Lo que pasa en el bañero de Las Vegas, ¿quedan Las Vegas? ¿Qué le pasó a ese drogoso, muchachos? Me pareció estupenda la formulación, entonces por eso le... Tenés la vida tan cagada, Pablo, y sos tan joven para... Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, segunda pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. Las carcajadas, yo imagino que para ustedes las carcajadas deben ser como milanesas napolitanas, ¿ves? Para el que tiene hambre. Para el picero, que lo único que... A la sociedad, al deporte. Sobre todo al peñarodense más feliz con esta noticia, que es el diseñador gráfico que tenían Daniel y Welker encerrados hace tres meses haciendo el dibujito este del estadio, que está con un gran problema de tendinismo, ¿sabes usted? Ah, sí, lo sabía. No para con el mouse, y es a las 2 de la mañana el trampé de Welker y dice La búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. Lo lindo es ir a conocer Petra. A mí me encantaría descubrir ese partido para ir a conocer Petra. Por eso, dicha edición, junto a toda su audiencia, se complace en compartir esta descacharrante edición radial. Buenas tardes, ¿quién habla? ¿Cómo andas, Moreano? ¿Estoy bien? ¿Cómo te va? ¿Quién es? Tiburón, acá. ¿Qué decís, tiburón? Tranquilo. ¿Escuchaste la nota con Diego Pérez? Vos, sí, la verdad que... ¿Te gustó? La remaste bien. Cagá que estuviste al piña ahí al lado para hacerle la pregunta, que era lo lamentable. No sabía de qué país era vos, era lamentable. Aparte, lo más o menos parecido que tenemos tenis, es justo con el piña y te toca hacer la entrevista. Señora, señor, como por arsia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores. Escuchá, escuchá, ¿no? Le manda saludos, dice. Ahí viene. Pero está, vive contigo el chino. Está bien, sí, allá te... Vos no lo tendrás así esclavizado, ¿no? No, el chino se encariñó mucho. El chino, vos no sabés lo que era vivir en China. Acá viene, cada tanto la pune. Y la clásica rotación diaria de un gran elenco. Tres funcionarios de la Intendencia de Paysandú. Viene esta rotación. Fueron detenidos al ser denunciados por las madres de dos niños menores de 10 años, profesor. Que los vieron manipular con pene de goma en la plaza de la localidad Lorenzo Jaires, donde estaban acondicionados baños públicos. Con motivo de la avenida Fiesta del Jabaní. ¿Qué está pasando en Paysandú? Se abrió como una cosa hormonal, la gente está como loca. Creo que se pasa. ¿Viste que van a disparar? No, se van a disparar. Claro. Lo mismo que la caseta del Jabaní. El municipio de Paysandú es como un gran bordeo. Desde ahora y hasta las 18. ¿Qué preocupado debe estar Bertil Ventus? ¿Hay alguien que estuvo en Bertil? ¿Qué no puede estar? Sí, ya el problema lo tiene con el nombre de Bertil, pero después todos los problemas... Mandíbulas vacientes en el dial. Muchachos, hoy para venir hice un trayecto todo por la Rambla en bicicleta y arrancó con fuerza la temporada de playa. Había mucha gente bañándose. Tengo una bronca. El fin de semana que hizo y ahora estos días. El día de hoy es de playa. Sí, hoy había gente bañándose en la playa. Y vino a eso a las 2, 2 y cuarto de la tarde. Puede ser que suene reiterativo, pero qué ciudad fantástica. Estupendo. No sé si coinciden con lo que acabo de decir. Hermoso. Y la verdad que está divino. ¿Sabés que hoy anduve en la vuelta hoy bastante? Vi 3 choques en la Rambla a esos del mediodía. Uno a la altura del buceo, uno a la altura del pocito y otro a la altura allá del parque hotel por la Rambla. ¿Alguno importante? No, no, no. Por lo menos no vi nada. Por comida de cola nomás. Y medio comida de cola. No, acá uno ahí en la cantera que muere en la playa del buceo. Sí, fue medio fortachón, pero por lo menos así a simple vista sin grandes consecuencias. ¿Qué será? ¿Que la gente va relojeando el mar? Qué sé yo. Hay mucha mina en la vuelta y eso provoca colisiones. Yo creo que hay varios siniestros que son por chicas que van en calza, con hot pants, y hay gente que las mira y sigue largo. Y les frenaron adelante y no se encuentran. No, no, ese tipo de cosas no me interesa. Pero mirá que se puede estar en pareja y mirar una cola, Jorge, es algo natural. Es un tema de actitud ante la vida, ¿verdad? Ah, es de actitud. De respeto a la pareja. De actitud. Pero ustedes piensan que mirar una cola es faltarle el respeto a la pareja. Eso es aberrante, es del año 40 lo que están diciendo. Por favor. Yo no lo veo tan... Porque ellas miran machos también, tranquilamente. Los ojos están para mirar, viejo. Bueno, depende de la mirada, ¿no? No, no coincido. No, es mirar. Yo te estoy diciendo de mirar. Si es lasciva la mirada, es otra cosa. Aparte va también a la forma de interpretar esa mirada, ¿viste? Eso ya es muy subjetivo, lo de la forma de mirar. Yo no te digo mirar lascivamente, te digo pispiar nada más. Como hace todo el mundo. Bueno, yo... Vos no lo hacés. No. Nunca lo hice. Vos. Manta hipocresía. ¿Vas al estadio, Jorge? No, no. Tengo programa. Ah, ¿y cómo van a ser? Y no, podemos hacer cualquier cosa. Igual no creo que no me digan nadie. Claro, pero por ejemplo van a tener un móvil en el estadio con Iñaki, supongo. Y calculo que sí. Ahí con el estadio hay que hacer porque la gente va a estar pendiente. Va a estar atenta ahí, ¿no? Y aparte Iñaki debe estar haciendo fuerza para ir a hacer un móvil al estadio y así lo ve el partido, ¿no? Sí, sí. El tema es que, claro, no podés filmar ni la cancha ni de costado, ¿no? No, el último que fui, fui con Perú. Te dejan estar dentro del estadio. Fui dos del aliminatorio, creo. No, no, yo pensando para el móvil. Y lo que pasa es que estás ahí en la puerta del palco, la clásica, ¿no? La gente llegando. Claro, pero antes la única que te quería hacer es la que hace TIC, ¿no? Esa que, filmar la tribuna y relatar el partido. Pero no sé ni si te dejan hacer eso, ¿no? Creo que eso sí se puede. Creo que no dejan estar las cámaras, ¿eh? Por eso los informativos salen de... Si no se calculan los informativos, saldrían con la tribuna de fondo. Pero, ¿sabés qué? Depende. A veces en algunos partidos permiten que los informativos entren y hacen eso. Filman solo la tribuna y el periodista. No la cancha. Está prohibido la cancha. Y está prohibido la cancha durante el partido. En cuanto termina el match, ya podés enfocar la cancha con festejos o con gente retirando Yo creo que acá no, igual. No, pero relatar creo que no podrías acá, ¿eh? En Argentina, no sé cómo hacían antes, antes de que llegara el fútbol para todos, pero acá, por ejemplo, podría llegar a haber peloteras si vos hacés eso, ¿eh? Por realidad... Si hacés, ¿qué? Filmar la tribuna o el estadio desde la vereda y relatar el partido. Ah, no, no, relatar no se puede. Mi padre me cuenta, no sé si ya lo han dicho, de que hace muchos años un relator que yo no sé si no fue Álvaro Recoba. Sí, señor. En la CX30 mi padre trabajaba en esa transmisión. Ah, ¿trabajaba en esa transmisión? Qué increíble. Ah, en ese equipo de transmisión. Ah, bien, lo contó acá, lo contó acá, Loro Recoba, creo, ¿no? No, 86, sí puede ser, no, Copa América no hubo en 86. No, perdón, la Copa América Argentina o fue el Mundial de Argentina? No, fue una Copa América. ¿Por qué fue el Mundial de 78? ¿Sabés que no sé si para mí fue una eliminatoria? Él iba escuchando una transmisión y te la relataba. Claro, con los ojos tapados es mejor. Pero lo que pasa es que... Y lo que hizo, y va, expliqué morir a la gente, fue eso. Por una cuestión de derechos, él no podía relatar el partido viéndolo, entonces se puso auriculares con el relato de otro relator, que ni siquiera era uruguayo, creo, y relataba él. Y lo escuchó un mundo de gente, bueno, y por algo lo recordamos. ¿Saben eso por qué pasó, no? No. Porque los derechos, ¿quién los había comprado? El señor Loro. Si no permitió. Ah, entonces fue horrible lo que hizo Recoba. Es una falta de respeto. ¿Tu padre estaba trabajando ahí? Ah, ¿qué? No, creo que entró después, creo que entró después, creo que entró después. Según tengo el recuerdo. No, pero creo que era de Canal 4 los derechos, ¿eh? El Canal 4 compró los derechos con Montecarlo y Oriental cuando eran, creo... Yo creo que la tesis de Pablo trata un poco de eso en algún momento, ¿o no? Claro. Por eso lo leíste, sí. Claro, porque es más, el comentarista de la única radio con derechos del 78 fue el Toto. No me acuerdo si el relator fue Gallardo o quién. No, pero no era en el 78 esto. Esto era pasado, o sea, ya democracia era. ¿Sí? Segurista. ¿Esto se puede haber sido la Copa América que relata Oriental con Julio Rios y así lo de gran exclusividad? Para mí es esa. Puede ser que sea esa. En el Mundial del 78 hubo otra cagada que relataban varias radios desde Colonia. Por ejemplo. Haciendo que estaban en Argentina para burlar el tema de los derechos. Mirá. Pero, claro, la Copa América de ese año la relató solamente Oriental en exclusiva porque habían comprado los derechos Romagui. Yo recuerdo un partido... Ahora todo es mucho más serio y plural gracias a los derechos de TV2 en la Tenfield. La cosa ha mejorado mucho. ¿Verdad, Mariano? Por favor. El que más se opina de eso, aparte de vos, creo que es Mariano, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Yo incluso recuerdo un partido amistoso que Uruguay jugó con el logo de Canal 4 en el pecho. ¿Pah? Recuerdo eso. Sí, sí. En amistosos... Eso era en amistosos previos a un torneo importante. Era Copa América o Mundial. Una cosa impensable. Se va a pasar con Tenfield por en el... Creo que fue previo a una Copa América, Jorge, eso. Fue un par de amistosos contra el equipo Uruguay con camiseta de tipo Puma, si no me acuerdo si no era Puma. Y el logo de Canal 4. Y el logo de Canal 4 en el chopper. Pero en el pecho de vos. Acá, anda. Acá. Esa, ningún canal la tiene esa colgadita en el... Sí, es verdad. Si sos del 4, están yendo para guardar. Esa, si vos de alguna vez tu camiseta jugaste con la... ¿Eh? Ah, pero con el 10 hicimos la tribuna de la alegría. Eliminatoria de Santa. Muy tarde hace otras cosas. Yo una vuelta hice un móvil. El bicho de los fatales. Vos, yo hice un móvil para una transmisión del 10 cuando el 10 hacía transmisiones previas a partidos. Eliminatoria para Corea-Japón 2002, yo trabajaba en deporte. Yo fui uno de esos animales que corría por la tribuna. Ah, mirá. Yo laburaba para deporte o tal y metí un móvil desde la olímpica. Eliminatoria 2002. Me pagaban 100 pesos. ¿En serio? Ah, ahí va. ¿Vos estabas ahí? Yo estaba en la olímpica. Yo era uno de los animales. ¿Qué animal era, Rafa? No me acuerdo. Si el cocodrilo... Porque a mí mi experiencia fue la... Mi mayor experiencia que creo que te ganó es... Yo entré con la bandera de Colombia. En la Copa América. En la cancha. Ah, no, no. Esa te quedas ahí adentro. No, yo estaba trabajando para vos. Eso fue como un orgullo de niño. Por 100 pesos me fui del cerro. Me fui del cerro para ahí por 100 mangos. Hacer la cocodrilo. Y después te quedas adentro. Y miré el partido gratis, claro. Adentro. Adentro del palco olímpica que se ve... Le ve la cabeza... De la platea. De la platea. Le ve la cabeza a Breu, a Coates. A ese tipo de jugadores le ve la cabeza. A los demás ya no ven. Sí, bueno. Uruguay, Argentina. Qué lindo, ¿no? Sí. Bueno. Entonces te digo, vos tenés programa que arranca a las 10 de la noche. Sí, ya está. Ya se va a estar... ¡Pah, loco! Claro, hoy es un día que no lo ve nadie. Puedes hacer cualquier cosa. No liga ni el primer tiempo. No, nada. Te coma enterito. Para mí es móvil con Iñaki desde el Estadio Centenario. Iñaki adentro del Coloso de Cemento mostrando la tribuna y contándote lo que sucede. Y él no se pierde el partido. No se puede estar dentro del estadio. Durante el partido y antes estoy casi seguro que no te dejan entrar a cámara. Qué marido tan así, ¿eh? Yo sé que Máximo recién hizo la nota con él. Va a entrar una cámara el palco. Pero no para salir... No sale la cáncer. No, 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 no. Y para... No sé si para salir en vivo. Le dijo para Sinvergüenza que no va hoy, ¿no? Sinvergüenza que no va hoy. Ah, no, mañana. No, mañana. Se graba hoy, creo. Por eso. Entonces no sé. No sé exactamente. Bueno, en fin. Lo que desmotiva un poco el cuadro argentino, ¿no? Sí, sí. Gente... Con uno que se llama Rojo, juega. Igual hay que meterle pilas a que nadie lo dice. Somos cabeza de serie. Oh, eso es buenísimo. Sí, sí, sí. Lo discutimos ayer. Aparte de ganar la Argentina en un partido por eliminatorias o por Copa América, siempre está bueno. Les hago una pregunta. ¿Da más satisfacción ganarle hoy o más vergüenza perder hoy contra ellos? No. Más vergüenza perder, ¿no? No. ¿Cómo más? No. A ver, repetime la pregunta. ¿Qué te daría? ¿Más alegría ganarles o más vergüenza perder? No, creo que me da más vergüenza perder. Sí, sí. De local contra este cuadro. Claro. Me da vergüenza. Esa región B Argentina. Si ganás, te da un poco de alegría, pero no es vida o muerte. Pero si perdés, no es vida o muerte, pero da vergüenza. Sí, ojo. Tampoco es la Argentina B, ¿no? Es media A, media B. La de Bolero y la de B. Lo que pasa es que los B, que los A, que no están, son los A. Claro. Son los A. Es media A, media B. Arquero y defensa son los titulares. La mitad que tenés es la mitad más floja. Sí. No, hay uno que juega titular, parece que nunca había sido convocado. El 4 de River, Mercado. Que es la primera vez en su vida, que los citan y ya juega hoy, parece. Y todo depende de las leyes del mercado, ¿no? Bueno. Pero sí. De todas maneras, está lindo ver un Uruguay-Argentina por eliminatoria. Y aparte Uruguay juega con todos. Tuve intercambios casuales. Vía mensaje de texto, Whatsapp, con algunos jugadores. Y están motivadísimos, ¿eh? Y están perfectos. Pero en realidad, primero que Uruguay tiene que poner el partido con Jordán. Claro, aparte, todos querían jugar. Esa es cabeza de serie es clave. Mirá que para mí es importantísimo. Pero hay algo claro. Aparte es con Argentina, que es un clásico, y es el estadio lleno. Todos quieren jugarlo a ese partido. Todos. No, no, queda un partido con nosotros. Queda con Jordania. Bueno, aparte, hay como 13. ¿Ustedes qué harían? ¿Se sacarían la trajeta amarilla para evitar el choque de ir a Jordania o no? No, no, no. No, no. Estás loco. ¿Cómo vas a evitar ir a Jordania? Es clave el partido en Jordania. Para mí hay que liquidar más allá. Porque hay varios que lo hacen, ¿sabes? Sí, pero no. No contra Jordania, contra otros rivales. Sí, yo no sé si en estas instancias de este grupo lo... Acá todos quieren ir, sí. Aparte, hoy, realmente, ¿cuántos titulares indiscutidos hay en la selección? ¿Indiscutidos? Mulera, Lugano y Godín. Creo que Lugano es titular indiscutido. Por más que uno pueda decir, no, para el maestro Tavares, Suárez. El mono Pereira es indiscutido. Suárez y Cabaño. El mono Pereira también. Indiscutido. Yo no sé si el mono Pereira es más indiscutido que Lugano. Sí, por ahí también. Hoy sí, claro. Sí, el mono Pereira. ¿Para el maestro? Sí, obvio. Siempre juega el mono. Sí, juega siempre, es cierto. Sí, para mí, golero y tres defensas, porque no está Cáceres. Estaba Cáceres jugando hoy, los cuatro y Mulera son los fijos. Juegan siempre. Y después Suárez, para mí. Después del resto... No, Cabaño es indiscutido. No, Cabaño y el Cacha también. Pero Cabaño ha estado en el banco, por ejemplo. ¿El Cacha? Ustedes dicen que no. Sí, sí. Pero el Cacha hace seis meses que es indiscutido. Yo cuando digo indiscutido... Para mí es indiscutido desde el Mundial. Sí, sí, también para mí. Pero antes, si salía uno de los dos, salía él y no salía el ruso. Porque sales al ruso. Pero ahí hay tres para los dos puestos. Si está Gargano, el ruso o él. Por eso puede... No es una cosa guía paz. El Cacha no está... La cagamos. Y arriba me parece que es Suárez. Y Cabaño, Forlán. Ahí hay dos también, como pueden ser. Pero Suárez y otro más. Sí, sí. Lo que sí está claro es que la columna vertebral de la selección en Sudáfrica 2010, que era Lugano, Ruso, Pérez y Forlán, es factible que los tres sean suplentes en el Mundial de Brasil, ¿no? Lugano. Lugano, Ruso, Pérez y Forlán, que fueron la columna vertebral. Yo creo que hay chances que sea suplente, muchas chances. No, no creo. Yo creo que sí. ¿Cuánto falta? Menos de un año, pero Lugano juega cada vez menos, Jorge. Sí. Siete meses. Y pasan los años. Siete o ocho meses. Es un toque. ¿Vos decís que va a ser titular en el Mundial? Yo no te veo todas las chances de capitán y titular, ¿no? Yo creo que solamente puede ser titular porque es el capitán. Porque Tabárez dice, lo necesito porque es el capitán. Porque futbolísticamente es factible que alguien ya le quite el puesto. Pero lo que pasa es que... Lo quiero morir a él. Yo también lo quiero morir, pero vamos a ser realistas. No, pero quiero lo de titular. No, pero a parte de hoy, ¿quién va a jugar? Scotti es el suplente de juguete. No, pero yo creo que tiene opciones como coates para el Mundial. Sí, hay que verlo. Y ver qué pasa con José Magimén. Sí, es muy chico José Magimén, pero coates hubiese sido el sustituto natural, ¿no? Pero lo que genera el lugar también, Lugano, es un portadante. Ya sé, lo tengo claro, pero la verdad, digo, es como que va a tener que hacer un esfuerzo enorme para ser titular en el Mundial y estar al nivel, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero yo creo que tiene todas las... Para mí tiene todos los puntos para jugar. Sí, también, coincido con Juan. Yo creo que... Y el ruso Pérez y Forlán... Donde esté jugando más o menos seguido, juega seguro. Y el ruso Pérez y Forlán es probable que sean suplentes también en el Mundial. Y bueno, puede ser, sí. Y más el ruso que Forlán. ¿Cómo? Hay que ver cómo llega cada uno. Obviamente hay que ver cómo llega cada uno, pero estamos hablando de todos tipos que van a tener Forlán 35, el ruso 34 y Lugano 34. Para mí Forlán es titular igual, ¿eh? Con este cuadro, hoy día es titular. Para mí hoy es titular, pero el año que viene en el Mundial ya no sé si es titular. Y bueno, nada, yo he pensado, yo tengo un programa, o sea, planes que pueda hacer cero, ¿no? Pero queriendo hacer un asado con amigos también para ver el do party, con una noche estrellada como la que va a hacer hoy, ¿eh? Vos vas al estadio, ¿no? No, no, no. No, 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 en una casa que tenga parrillero. Vos, Rafa, vas al Mundial, digo, vas al partido, ¿no? Al estadio, sí tengo que ir, al derecho de acá. ¿Previa a las 7 de este film? A las 7 de la tarde tengo que ir al aire, vaya a ser aquí. Sí, una actividad intensa, una jornada, aparte de esas que arrancás con mucho calor, muriéndote de calor y podés terminar con frío adentro de la cancha, medio mojado por el rocío. Es fea hoy, pero bueno, vamos a ganar. Pero hoy sale camiseta, seguro, Rafa. A un par de jugadores les dije que hoy se juega a Mangueira, ¿sí? Que yo no soy de pedir nunca, jamás pido. Para esto nunca sale nada. Pero hoy le voy a pedir. Nunca sale nada para mi dilua. Vamos a hacer las gestiones. ¿Ya te he conseguido alguna vez? No. A través de Luis Suárez, no sé si recuerdo. No, pero esa ya estaba prometida. Bueno, pero si yo no hacía la gestión, la camiseta no llegaba. Muy bien, está bien. Pero yo quiero que sea tu gestión desde el principio a fútbol. Bien. La verdad que la última vez que vino el hermano de Tata González acá, me dio una camiseta a mí, vos te pusiste como un niño, que quiero esa, quiero esa, quiero esa. Una campera. Un buzo, un buzo. Un buzo. Un buzo. Que al final me quedé mal porque me gustaba más el tema de Mariano. Ah. Quiero ese y te pusiste como un capricho. Un capricho, un berrinche. Hiciste un berrinche hasta que me lo tuve que sacar porque lo tenía puesto. Rafa, fue justo. Vos tenés mil cosas de la selección. Yo tengo una campera. Vos elegiste, aparte te di la posibilidad. Elegí lo que quieras. Elegíste una camiseta. Yo agarré lo último que quedaba que era un buzo. ¿Voy vamos con la celeste? No sé. ¿A mí me gusta la celeste? Acá en el estadio, sí, con Argentina en el estadio, siempre con la celeste. Cambia a Argentina, si quiere. No sé, capaz que pueden arreglar para que Argentina juegue con la... Argentina es por azul, sí. Debe jugar de azul. Siempre es así, pero capaz que Argentina puede arreglar para jugar con la de Argentina y short y media blanca. Ahí no te confundí. Che, muchachos. Bueno, ¿tienes algo más para contar? Sí, bueno. Ojo, transmisión galáctica hoy. Sí, señor, claro. Ojo, transmisión galáctica. Seguro, 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 seguro. Desde las 21 horas hasta que termine... Pita el juez. Creo que no se llega a terminar de escuchar el sonido del pitido. Estamos afuera. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Yo ya no voy a hacer más bien por interno porque plantearlo al aire en un programa tan escuchado capaz que no... No, conozco. Yo creo que no se ajustaba a las buenas... No, 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 no. Acá me dicen que Rojo fue titular durante toda la eliminatoria desde que Sabela es el técnico. Marcos Rojo. Yo no tenía... La tenés izquierdo. La tenés izquierdo. Muy bueno. No sé ni quién es. No, claro. El tema es que... Vamos a ser sinceros. Yo, Rojo, le contenía. Claro, a Gustavo Rojo conozco yo. El tema es que, vamos a ser sinceros, miramos muy poco fútbol hace tiempo. Nosotros, y yo de Argentina conozco a... No, ¿y de Argentina qué pasó? Tienen toda una cámara juvenil que yo absolutamente... Yo de Argentina conozco a todos los que no vienen hoy. De los que vienen creo que no conozco a nadie. No, conozco a Palacio. No, pon a nadie más. No. ¿Pasa que este muchacho rojo juega en el Sporting de Lisboa también? No, a La Mela, por ejemplo, lo conozco de nombre. De cara no lo conozco. No sé quién es. Es un guacho, 21 años, tiene 22 años. Sí, se fue, bajó con River y lo vendieron. A la Roma. Era la figura del River que intentaba zafar el descenso y no zafó. Pa, pará, y después conozco a otro más que es muy conocido. Conozco a Maxi Rodríguez, ¿no? Que ya jugó un par de mundiales. Sí, pero sí es un pegado. Claro, que se juega, que juegan Newell's ahora está. Es más, ya como que... Lo vamos a ver en unos días. Vivo, pará, ¿cómo viene ese viaje? Ah, especial, no sabés. La de Central también, Rafa, esa cita. Mirá vos, ¿cuántos pedidos, Jorge? ¿Cuántos pedidos, Jorge? No, pero... La verdad, das tan poco y pedís tanto. Porque, Carlos, ¿cuántos pedidos no los podés hacer fuera del aire? La de Central para mí más... Pediste dos camisetas en 10 minutos, Jorge. No, vos sos un chico de Atlanta. Vos le pediste a un amigo tuyo una camiseta de Atlanta y te la trajo. No. Ah, no, no, no sé qué veces. ¿Pediste o lo pediste? ¿Te trajo o no te trajo? Sí, pero no, yo quiero la de Central. Tráeme la de Central. Dani, Dani, tranquilo. Gracias, por favor. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Te animas a traerme la goma? ¿Sí? Sí, señor. ¿Posta? ¿Te lo traigo? Claro. Ya está todo, la central. Todo, la camioneta, el tour. A Leche lo pasaba a buscar por la casa. Ah, ¿sí? La que era de pasada. No, yo... Leche está con emoción, me manda 3, 4 mails por día. Va a ser difícil, ¿eh? ¿Vas a ver algunos elementos que va a ser? Leche usó una sola condición. Ay, ay, ay. Yo quiero dormir en un lugar donde me pueda enchufar, porque él necesita enchufarse. Tiene un aparato para la apnea. El día que le dije que íbamos a dormir en el Estadio Artiga de Paisandú, dijo, el problema es que yo necesito dormir enchufado o algo. Tengo los hoteles, porque ahora te muestro los hoteles. Me tengo que poner el aparato, una máscara. Vamos a ir a un telo en Paisandú también. Vamos a ir a un hotel en Paisandú y vamos a ir a otro en Rosario. ¿Sabés qué es lo que me dio mucha satisfacción ayer? ¿Cómo es la salida cuando es? ¿Viernes? El viernes a la cédula. Yo recibí un mail del Rafa ayer con datos muy personales de cada uno de los integrantes. Dos nombres, dos apellidos, año de nacimiento, todo, número de cédula. Y me alegré mucho al ver que uno de los que viaja nació en el año 36, ¿no? ¿Y su cédula arranca en 830.000? Tiene 77 años uno de los que viaja. ¿Sabés quién es? No, ¿qué? Polvorita. Cerro, cerro y cerro. ¿Los tateros? Polvorita está impecable. ¿Qué barro? Cerro, cerro. ¿Va del lado de la muchacha de hacerle? Siete son. ¿El chancha? ¿El tu amigo? No, el Cristian no va. No va a Cristian. Tiene congreso, acá no puede ir. Lamentablemente no puede ir. Es una baja muy sencilla. Sí, la baja de Cristian. Uno de los morros, otro amigo Lucio. ¿Cuánto es el equipo en total? ¿Cuánto es? Diecisiete. ¡Uh! Se fue a la mierda. ¿Y cuánto lugar hay en la camioneta? Salimos trece de acá. Dieciocho. Ay, papá. El tema que hay dos que andan siempre en su móvil, que son el Juancho y el Nieris, amigos. Claro. Que posiblemente no estén escuchando. Y hay dos o tres que van derecho a Paysandú. ¿Y la camioneta? ¿Cómo dirás de la camioneta para saber? La camioneta, para que te hagas una idea, es una camioneta Mercedes-Benz del año 2013. No, no sabe lo que es la camioneta, boludo. Lo importante de la marca, los sillones, el tamaño, los sillones, ¿se verificó? Bueno, no es un ómnibus coche cama. Bueno, Jorge, ¿cómo no va a importar la marca? Justamente, se responde sola a tu segunda pregunta. Si es Mercedes, los sillones son cómodos. Eso está clavado. Sí, pero puede ser medio chicuelo. No, es Mercedes de este año, Jorge. Pero capaz que estés haciendo cosas de boicoteador porque... Claro. O sea, si yo te digo viajo en una camioneta Mercedes de este año, 2013, no puede ser incómodo. Y aparte, manejando... El piloto, el chofer que contratamos lo pone Mercedes. Viene de Alemania. Es un muñeco que sale de Mercedes. Sale un muñeco de la siena y te maneja. No come nada porque es un muñeco que lo pone Mercedes. Pobre, lo que va a vivir ese hombre... Él no lo debe saber, claramente. Yo igual, más allá de que no conozco el resto de los compañeros de Rafa, Chanchas, eso lo conozco. Pero yo, la verdad... Ese... 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 Está despegado. Podés traer al pelado Roldán, que yo... Te tengo más miedo a Geravide que a ver... Y Geravide es Ronaldo previa a la final de Francia en el 98. Está todo el mundo expectante de Geravide. Sí, sí, de la actuación de él. No, hay mucha expectante. Pero pasa que la última actuación de él fue de Scoyang. No, pero ahora fuera del país. Se va a sentir liberado. No se libera acá, igual, ¿eh? Va a empezar a gritar Nunes o el box en el medio de la tribuna de Rosario Central. Se va a pudrir todo. Va a ser muy... Vos, qué bueno. Estoy esperando ya los cuentos del lunes. Va a estar divino. ¿Se averiguaron algún tema judicial, consul, algo uruguayo? No. ¿Qué pasa? Está todo dado. El anfitrión en Rosario insiste mucho de que si se llega a dar un resultado favorable para sus intereses, la ciudad explota. Y que nos tenemos que quedar como sea. Él hace referencia porque es hincha de Central. No es hincha, es un poco más que hincha. Pero escúchame, mirá que si gana Nunes también explota la ciudad. Mirá que viene bien. Muy bien viene Nunes. Seamos conscientes de una cosa, Mariano, para evitar problemas. Vamos de parte de Central. Somos de Rosario y de Central, hermano. Yo soy de Atlanta, vos que Rosario y de Central. Aparte el estadio es el gigante de Arroyito y solamente van a ir hinchas de Rosario y Central. No existen las hinchadas visitantes hoy en el fútbol argentino. Pero es dificilísimo. Viene primero Nunes Central. No, Central es ni adentro. Sí, Central está jugando muy mal. El loco Abreu es el loco. Tiene la varita el loco. Central la tiene adentro. Sí, pero el loco es Percha, Jorge. Juega los últimos 20 minutos. Sí, pero juega entre ese gol. Ya sé, pero digo, no podés apostar a que Abreu te va a ganar el clásico porque juega 20 minutos. Y no va, no. No podrá ir de titular el loco. Incapaz lo mete a titular. Capaz el ruso. Y entró eso el gol de empate. Sí, sí. Y no, ya había hecho un gol de empate contra no sé quién es la hora también. Y entre semana también, el lunes creo que había jugado y casi hace un gol que fue increíble. Que se la picó al golero de costadito y la pelota pasó por toda la niña. No, me muero por ir a ver un Rosario Centrario. Sí, pero es un partido que el 50% se suspende. Puede pasar. El hotel de Rosario, Mariano, queda en el microcentro de Rosario a poquitas cuadras del río. Viste que es a las 2 de la tarde, ¿no? El hotel, el hotel. Ah, el hotel, el hotel. ¿A las 2 de la tarde? El partido es a las 2 de la tarde, lo leí. Mejor, mejor así venimos antes. Mejor porque el regreso así es tempranero. Mirá que fuerte, acabo de abrir Olé para buscar la información del clásico de Rosario y la primera noticia es una foto de un hábitat. La primera noticia, Uruguay-Argentina. En Montevideo, la casa de apuestas locales es favorita a Uruguay, aunque lo que más garpa es el empate. La Celeste piensa en Jordania. Argentina llegó sin sus principales figuras. Puede ganar cualquiera y sin nada para perder. Hay un comercio, andás a ver en qué parte de Montevideo, porque no se llega a ver el cartel, ¿no? Muchachos, ¿vamos a hacer una pausa? Vamos. Después de la misma vienen las propuestas para Opinión Fija. Hoy tenemos a los Brisconti. Y hoy también nos visitan los actores y los productores. Es una película uruguaya que es de humor, ¿verdad? Es tipo una comedia de humor, ¿no? Sí, señor. En la hora de las noticias, simplemente noticias. Este martes, 15 de octubre del año 2013. 15 de octubre del año 2013. Aquí estamos, esperando el partido de esta noche. El final de las eliminatorias o clasificatorias. El final del último partido de Uruguay. Uruguay-Argentina. Vete una tránsito en el Estadio Centenar. Sí. Esperando el milagro. Bueno, una jornada importante de la eliminatoria sudamericana. La última fecha de la eliminatoria. Que ya tiene asegurada la clasificación del Campeonato del Mundo Directo. Argentina. Argentina primera, ¿no? Sí, ya no hay dos puntos, ya no hay dudas. Bueno, la fruta, punto y brazo. Más de 50.000 personas irán hoy al Estadio Centenario porque las estradas estaban totalmente agotadas ya antes que se supiera que iba a pasar con Uruguay. Uruguay-Argentina. El Río de la Plata-Lucipar. Un clásico histórico en los UNA. Uruguay-Argentina. Los mejores jugadores. Ya saben que no vino Lionel Messi, tampoco Higuaín, Mascherano, Agüero, Di María y Dago, entre otros. El clásico del Río de la Plata. Todo pintaba para este partido ser una final del mundo, ser atrevido a muerte y, bueno, de antemano ya están las cartas bastante jugadas. De todos modos, este clásico del Río de la Plata con Argentina se juega con un ojo puesto en el Medio Oriente, en Jordania. Uruguay ya planifica lo que podría llegar a ser ese choque para llegar a Brasil 2014. Nos seguimos a todos lados al seleccionado argentino con Telefe Noticias y esta no es la excepción. Estamos en Montevideo aguardando el choque, por supuesto, del día de mañana. La última gran batalla del seleccionado de Alejandro Sabela. Vamos ahora de fútbol, de la selección, Juan, porque la cita es hoy ocho y media de la noche. Exactamente, Montevideo con un Uruguay prácticamente relegado al repechaje. Estará jugando con Jordania. Vamos a preparar bien para el partido con Argentina, pero también para los partidos con Jordania. Digo porque las chances matemáticas de Uruguay prácticamente son nulas, teniendo en cuenta que en Santiago se enfrentan a la misma hora Chile y Ecuador. ¿Cuál es el motivo por el cual Uruguay se siente más cerca del repechaje? Que Chile y Ecuador, justamente con un punto, van a estar en la próxima Copa del Mundo. ¿Adivine cuál va a ser el resultado? Es un tipo absolutamente mal pensado, mal intencionado. Pero yo les digo esto. Juegan en Chile, Chile y Ecuador. Bien. Los dos, si empatan, van los dos al Mundial. ¡Mierda! Y yo pienso que van a reír. Ese, ya está, papá. Y lo garca en Uruguay. No seas grosero. Chile y Ecuador. Pará, ¿y Uruguay cómo iris? Uruguay tiene que ganarle a Argentina para ir directo al Mundial, después si no tiene la opción del repechaje. Tiene que ganarle a Argentina y esperar una derrota del otro lado con cierta diferencia de gol. Bueno, estamos así como que es más fácil. Claro. Vamos los dos, todos felices. Los dos que traen los uruguayos también. No, los chilenos y Ecuador. Los dos necesitan el empate. Uruguay es gente copada, boludo. Gente copada, los uruguayos. Carajo. Yo quiero que vaya a Uruguay. Diría, mirad, carajo. Yo quiero que vaya a Uruguay. Es medio rara la cosa que hay que hacer. Bueno, igualmente después a Uruguay le toca el repechaje con Jordania. Ah, bueno. Si no va al Mundial. Cuando el repechaje con Jordania, primero en Amán y después en Montevideo. No, yo creo que va a los uruguayos. Y le ponen en la plaza, en la avenida 18. En el Barolo. El último antecedente entre uruguayos y argentinos fue con Victoria para los dirigidos Forzavela. Otro de los enfrentamientos fue en 2009, con Diego Armando Maradona como DT de Argentina, donde la albiceleste se jugaba la clasificación directa a Sudáfrica. Este fue el encuentro donde Maradona pronunció una polémica frase en conferencia de prensa al culminar el encuentro. Tú también la tenés adentro. Ya, 21 a 30 comienza el partido. Y algunas recomendaciones que siempre se vienen de parte de la AUF vamos a tenerse en cuenta en este momento. Uno, se realizará la espirometría. No le puedo creer que ni mamado lo dejan ir al partido. La única forma de ponerle un poco de emoción a esto es mamarse. Cinco, se ejercerá el derecho a admisión. Se sacarán del estadio a quienes estén alcoholizados o realizando desorden, así como los que intercedan en el espacio que separa al Ruso Pérez y la Mela. Manténgase lejos de la zona de daños y no de manija. Ya bastante insistirá la violencia es el propio La Mela, como para que se estimule desde afuera al Ruso Pérez a ponerle un correctivo. Yo acepto todo lo que están diciendo ustedes o lo que está diciendo usted Alberto porque es de orden que se diga que hay una posibilidad matemática que da risa, que Chile le gane 4 a 0 a Ecuador cuando ganándole 1 a 0, clasifica a los dos y gana Chile. Entonces es todo un verso esto. Celestes van por el milagro o, bueno, Jordania, ¿no? Como premio Consuelo. Acá Daniel dice, compro dos entradas para mañana, comunicarse aquí. Sí, yo aquí que tengo gente que no quiere ir, ¿no? Y bueno, que no vaya, que haga lo que quiera. Yo también, si fuera por mí, no iría. Te soy sincero, a mí este partido no me interesa, no me interesa. Sería una, yo sé, un milagro al cual no sucedió nunca, que Chile golea a Ecuador. Fíjate que Ecuador tiene más 5 y Uruguay tiene menos 1. Ya desde ayer, como hay como una cosa de Uruguay por un nuevo milagro, ¿no? Ahora nos aferramos al milagro. Sí, exactamente. No, pero además hay como que, hay una cosa que yo la siento como equivocada en este sentido. Como que se presentan las hazañas que ha hecho Uruguay. En realidad hoy Uruguay espera un milagro, pero no para sí, sino para otros. Porque Uruguay tiene que ganar, y Argentina no es fácil, pero no lo consideraría de milagro. A ver, Uruguay si le gana 1 a 0 a Argentina, primero Uruguay tiene que ganar, ¿no? Si quiere alguna expectativa de clasificación directa, tiene que ganar. Uruguay ya se tiene asegurado el repechaje. Si Uruguay tiene alguna expectativa de clasificación directa, se le gana 1 a 0 a Uruguay a Argentina. Chile le tiene que ganar 5 a 0 a Ecuador, o Ecuador 4 a 0 a Chile. Esa está ahí. Es decir... Empecemos en Cordaña. Sí, decimos en Cordaña. Sí, porque hay que, además de que tiene que haber una goleada entre ellos, es necesaria, ¿no? Porque empatando van los dos de la mano. Sí, empatando van los dos. Pero Tabárez, fue muy lógico. Ayer cuando contestó las preguntas en la conferencia de prensa, ni siquiera se quiso meter en el tema. Dijo incluso, sáqueme esa parte. Si hay una posibilidad aún, o la realidad supera esa ilusión de ir directo por la diferencia de la goleada. Si todavía estamos en posibilidad directamente. Y bueno, sí, dentro de lo que significa que es una realidad palpable, golear a Argentina. Y que además uno de los dos equipos que con un empate soluciona sus problemas, sea goleado uno por otro. Todos lo sabemos. No me diga a mí que pretenda decir, vamos arriba que podemos, esas cosas. Nosotros trabajamos a otro nivel con los futbolistas y no mandamos mensajes hacia afuera. En el fútbol no hay nada imposible. Pero tampoco hay cosas tan demasiado ilógicas. Uruguay-Argentina, estadio lleno en la última fecha de las eliminatorias. La Celeste está con la cabeza en Jordania, pero aún mantiene chances de clasificar directamente esta noche al Mundial. La Celeste espera el milagro para ir directo al Mundial de Brasil. Un estadio totalmente lleno, se volvieron 55.000 entradas. Bueno, y que se dé el milagro en los años. Miguel y los mecánicos haciendo todo lo que necesito es un milagro, porque hoy lo que necesitamos es un milagro. Pero bueno, ya se vino opinión fija, las vías de comunicación, las de siempre. Y antes les pregunto, ¿estaban enterados que octubre es el mes mundial del lavado de manos? No, no sabía. ¿Sabían? Y Lifeboy es la marca número uno de jabones antibacteriales del mundo y nos invita, y nos invita a ustedes también, un año más a sumarse al Día Mundial del Lavado de Manos. Este 15 de octubre, Oji, a enseñarle a los niños a lavarse las manos para cuidar su salud. ¿Sabés por qué? Porque cuando un hábito de higiene se aprende de niño dura toda la vida. Entonces podemos ayudar. Por ejemplo, primero enseñándole a los niños de nuestra familia cómo y cuándo lavarse las manos correctamente, y después ingresando a Facebook barra Lifeboy, y votando por el Centro CAIF que prefieras de tu departamento para donarle Lifeboy por un año. ¿Qué te parece? Un jabón abundante durante un año. Sumate con Lifeboy al Día Mundial del Lavado de Manos y enseñale a un niño a lavarse las manos para cuidar su salud. Perfecto. Bueno, muy bien, con la presencia de un grande del humor en el estudio, ¿verdad? Un Diego Bello. Un Diego Bello que está. Bienvenido, Diego. ¿Estás bien? Un placer. ¿Qué andas haciendo aquí, Ana? ¿Qué te importa? Me importa, me importa. Si se ha armado, no me voy a sacar. Me importa, papá. Bueno, muy bien. Segundapelota.com o si no, por SMS al 9390 con prefijo SP o por teléfono al 26289626. Imponente lo que han crecido las redes sociales desde que yo estoy acompañando. Gracias a vos. Sí. El Twitter es arroba Segunda Radio o el Facebook Segunda Pelota Radio. Perfecto. Yo no tengo acceso a internet, así que o comparto redes sociales contigo o atiendo al público que nos llama. Qué raro. No, no, es útil. Preguntan acá por mail. ¿Cuántas noticias buenas se necesitan para remontar una triste? Tema libre, los revendedores. Tema libre, el precio de la fruta. ¿Qué prefieren, jugar contra Argentina y hacer un gol o jugar contra Jessica Sirio y hacerle tres goles? Tenemos una llamada ya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? ¿Quién habla? Mauricio de la banda del Craterán. ¿Cómo andas, Mauricio? Bien, bien. Antes que nada, para Jorge Carlos, tengo a Aníbal Hugo por acá. ¿Ubicás a Aníbal Hugo, no? Claro. Sí, sí. ¿Ubicás a ver? Esperá que lo llamo, piña, pará. A ver. ¿Vos lo estabas buscando, Aníbal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Hola, usted, Pinerúa, me dijeron que imita muy bien a la gente. ¿Por qué no me relata un gol de Ray? Qué buen imitador este. Sí, es igual a Aníbal Hugo. Al lado mío no tiene nada que hacer. Aparte, esta semana está el autor real de Aníbal Hugo, está en Montevideo. Y Lespi. Pues toca ahora. Justamente es por ello que los estoy llamando, querido. Esperá que te devuelvo con aquel. Bueno, abrazo. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un concurso de imitadores. Sí, señor. Hola. Las propuestas son dos. Primero, ¿cómo habría que celebrar si en una de esas el milagro se da y llegamos a clasificarse directo? Aparte, hoy, te iba a decir que hoy es viernes, nada que ver, hoy es marco. Tengo un pedo en la cabeza. No, no, no. Porque si era viernes. Y la segunda sería, ustedes, imagínense que son estos jugadores de la selección. Sí. Preferirían, en la final del mundo, ganarla, pero siendo la injusticia más grande en la historia del fútbol, o sea, con una faña de voz. Que rompa los ojos, sí. Jugando sucio, sí, sí, sí. O sea, que sea el robo más grande en la historia de este fútbol o perderla decorosamente. Ok. Perfecto, muchas gracias. Abrazo, gracias. Esta llega por mail. Soy casado y tengo una cuñada muy linda. Ella es divorciada hace seis años y nunca tuvo más nada. Va muy seguido a mi casa porque vive muy cerca y los fines de semana pasa con nosotros. Desde hace un tiempo vivo pensando en ella y no sé cómo sacármela de la cabeza. ¿Qué hago? ¿Le digo a mi señora lo que me pasa para que ella no venga tan seguido o le digo a mi cuñada para que se aleje? Gracias por opinar. Juan. Un miembro de 17 centímetros es muy corto porque mi novia no me dice nada, pero a mí sí me ocurrió que no le alcanza, ¿no? Esto es un común comentario porque no pide opinión. ¿Para qué van 50.000 personas hoy al estadio? ¿El piñe debería recoger a sus amigas de propios y burles en otro auto que no sea el suyo ya que lo conoce todo el mundo? No. Es fuerte esta acusación, ¿no? ¿Cuáles son las tres? ¿Es verdad, Jorge? No, no, no. Igual estás pensando por algo. ¿Cuáles propios? ¿Cuáles son las tres mejores series que vieron en su vida? ¿Ya hay que guardar las pantuflas? Perdón. ¿Hasta cuándo hay que esperar? Ahora hace calor y estoy de bermuda, remera y pantuflas. Hola. Sí, buenas tardes. Adelante. La opinión, la solicitud de opinión, ¿por qué ahora que el gobierno está entregando canales digitales a Troche y Moche, ¿por qué algunos oyentes como el librero que viene y cuenta su vida y nos cuenta que va con la psicóloga, le va al baño y le mete la hurga entre la bombacha, ¿por qué no le siguen un canal y saca hasta los dibujitos animados del librero? No nos importa tu vida, librero. Un psicólogo y sin revisar la bombacha al psicóloga. Acá es para hacer propuestas. Bueno, ¿y cuál tenés vos? ¿Por qué el señor Mujica está en un stand-by para darle el canal a la diaria? ¿Le cayó la ficha que metió la pata con el tema monetario o financiero de la diaria? Y hoy el astorismo está planteando postergar el tema, postergar la decisión para pensarlo más. Lo veo raro esto. Gracias, abrazo. Hasta luego. Que pase bien. ¿Cómo se entreveran todos los aspectos? ¿El astorismo con quién está? No, no, no. El astorismo propone pensarlo más y postergar la decisión que tiene que ser en 10 días. ¿Cómo estos manejos? Ya se tienen que confirmar. Están desprolijos. ¿Pero qué hablado? Si sos de Pop TV, saliste a festejar. Es que a Pop TV se lo van a tener que dar. Si no se lo dan, es un bochorno. Creo que lo único que debe estar pensando el gobierno ahora, o por lo menos el entorno de Mujica, es cómo hacemos para darle uno también a la diaria. Por eso está la idea de crear tres canales nuevos y no dos, ¿entendés? Porque a vos no se lo podés quitar ahora. Es una vergüenza. Sí, no lo creo. ¿Perdón? El tipo te haya dicho, mirá, yo ya invertí un palo verde. Desde que me lo diste a hoy, invertí un palo verde. Pero, ¿cómo con estas cosas que se intentaron hacer con cierta cristalinidad, después se terminó entrevirando como siempre, así históricamente en este país, y queda peor también? ¿Tenés una compañera a la cual tus amigos conocen y saben que es un fuego? Comparten la misma PC y usan sus Facebook personales, resulta que llegás y ves que lo dejó abierto. ¿Qué haces? ¿Se leen todos los mensajes en busca de cosas privadas, fotos, etcétera? ¿O se cierra de inmediato? Dice. ¿Cómo piensan ustedes que nos imaginamos físicamente, nosotros los escuchas? Bienvenido, amado. Chorizos o hamburguesas, al horno, a la plancha o a la parrilla, ordenen de menor o mayor. ¿El área chica en el fútbol solo sirve para el saque de arco? Hola. 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 A ver si queremos hablar. Hola, hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien. Gabriel de Motores acá. ¿Todo bien? Bien, bien. Una pregunta, che Rafa. ¿Qué pensaste cuando Godín, en vez de tirar la pelota para el medio de la tribuna, se la reventó en el pecho de Ecuadoriano? Y después nos clavaron. Pensé que es el mejor zaguero del mundo. Ah, no jodas, no jodas, Rafa. Bueno, si me preguntás, ¿querés que te responda o creés...? Upa. Se reventó, se reventó, se reventó. Pensé que es el mejor zaguero del mundo que estaba ocupando una posición para la cual había dos jugadores antes que él. Y que está jugando de perfil cambiado, siendo zaguero derecho hace seis años en la selección. Está, pero reventarla para afuera lo hace cualquiera. Sí. Por ejemplo, cualquiera de los que no estaba ahí donde debía haber estado. Bueno, la veja a Coré. Bueno. Bueno, propuesta. Sí. ¿Cuál es el coeficiente mental de algunos muchachos que llaman como el librero o el de la banda de cráter? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué tiene de la cabeza esa gente? Gracias. Abrazo fuerte. ¿Qué le tocó el cartón ligado? Tema libre, la vecina de Gustavo Rey. ¿Cómo insisten a veces con este tema? ¿Dónde está viviendo Gustavo Rey? En la zona del Parque Valle, cerca del Clutabaré. Parece que hay una vecina en ese edificio que explota, porque mandan muchos mensajes. ¿Y qué características? No, no sé qué características. Pero parece que no hay un vecino enajenado. O varios vecinos que se juntan para escribir. Parece que no puede más la vecina. ¿Por qué las mujeres tienen la manía de reventar los granitos? Dice este mensaje. ¿Hola? ¿La afeitada de tronco? No, mirá las preguntas de ella. ¿Sí? ¿La afeitada de qué? ¿Ya dijiste todo lo peor? Es irreproducible. ¿Hola? Hola, buenas tardes. Sí, adelante. ¿Cómo va? ¿Todo bien? No, solo dos comentarios. La gente que llama y que le da para atrás en la banda de Cráter, somos parte del programa también. Lógico. Ahí está. Y otra, una consulta a Rafa quería hacerle. Sí. Rafa, los hermanos estos que van a tocar por Chúncula, ¿vos nombraste el otro día algo? Sí, en el Tazú. ¿Tazú? Sí. Un abrazo a todos. Vamos arriba. Un abrazo. Tengo una compañera de curso que me tiene como loco. Ella está comprometida y se va a casar. Sé que quiere conmigo, pero se aguanta y me pidió que deje de buscarla, aunque me sigue tirando onda todos los días. ¿Qué hago? ¿La dejo quieta o la apuro con todo a ver si aguanta? Es en el Tazú, lo de los por Chúncula, a las 23 horas, el 24 de este mes. El 24 de octubre, ahí en el Tazú. Muy bien. ¿A qué se debe el amor no correspondido de los argentinos por nosotros? Donde un hombre pone su billetera, diferencia el tipo de hombre que es, por ejemplo, si lo pone en un bolsillo delantero, ¿es inseguro? Si lo pone atrás, ¿es canchero pero confiado? Si lo pone dentro del bolsillo de la campera, que está por fuera, por el bolsillo que está para afuera, ¿es ostentoso? Me enfocé 4 de 5 en el 5 de oro y el número que me faltó lo había jugado en otra jugada. ¿Está mal que me caliente por lo que perdí y no contento por lo que gané? Bueno, esta llega hace varios días. Acá dice, hace días que entró a la oficina una secretaria suplente para cubrir el puesto y se va de viaje en una semana. Después no la ves más. Está muy bien, pero la única manera de encararla es por chat, ya que la oficina es abierta y todo el mundo vería la tensión sexual. ¿Cómo encararla? Diferencias entre momias y zombies. ¿Qué pasaría si un zombie muerde a una momia? Opinen sobre los autos con vidrios negros. Cuando llegás a una esquina y se pone a tu lado un auto con vidrios negros, te tapa toda la visual. ¿No debería estar prohibido esto? Estaría bueno meter un espectáculo en el medio del partido de hoy. ¿Cuál espectáculo pondría, Andis? ¿Qué 5 reformas le harían al Estadio Centenario? Vamos con una llamada. ¿Aló? Hola. ¿Quién anda ahí? Leti. ¿Cómo andas, Leti? Bien. ¿Sabés qué? Anoche estábamos mirando... Era cable, pero en realidad era de satélite. Y no me acuerdo bien de qué país era, pero era tipo Colombia, Perú, por allá arriba. Y estaban pasando como antecedentes partidos en los cuales Uruguay le servía los arreglos de dejar ganar, o sea, que el contrincante dejara ganar como para clasificarlo quienes estén seguros, como podría ser el caso de hoy con Argentina. Pa, vos sabés que me dolió tanto ver esto. Muchos partidos que Uruguay arregló, decís. Claro, sí, pero mostraron en tal fecha, con tal juez, que tal partido, que tal otro, no me acuerdo, digo, porque está, digo, ustedes están más en eso. ¿A ustedes también les dolería o piensan que es posible, es factible que eso suceda, que realmente se arreglen partidos como para darle una mano al otro? Muy bien, en realidad yo que recuerdo es el que nos dieron una mano a nosotros, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, por eso, pero digo... Más de una vez. Sí, en el mismo partido, en el mismo día, en el mismo momento, el Paraguay estaba arreglando uno con Colombia. Perdió 4 a 0, un Paraguay que no perdía nunca y menos en Asunción. Claro, pero esa paz, te duele tanto ver que mencionen tanto Uruguay como esa cantada, ¿viste? Bueno, dale, te doy. Gracias, que pases bien. En el estadio por el mismo precio, una hamburguesa, un chorro o dos panchos. Y acá preguntan, ¿ustedes firman el empate de visitantes contra Jordania? ¿Qué más tienen por ahí? Muchachos opinen, iba caminando por Bolivar España y veo a dos mujeres tacheras que se agarran de los pelos por un viaje. Lo vi, quede blanco. O pi, nen, supongo, pero no dice... bueno, quedarían al respecto si lo ven, supongo, ¿no? ¿Quiénes son más reventados? Los que van al boliche up o al barril. ¿Salir de vacaciones sin el auto? ¿Es disfrutable? Pienso ir a Punta del Diablo en enero. Supongamos que se están por ir al este cuatro días, fin de semana sánduche. Por ejemplo, Mariano a Playa Verde, El Piñe a San Francisco y Pablo a Punta Ballena. O barrocha. A cierta altura de la ruta se dan cuenta que se olvidaron del celular en su casa de Montevideo. ¿Cuál es el punto más lejano de la ruta que se tomaría en la molestia de volver a buscarlo? Salud, muchachos, dice Martínez. Hola, gente. Me gustaría saber cómo se imaginan los clubes canábicos. Hay gente que puede pagar para ir a un club. ¿No les parece que estos clubes pueden incidir? Y se corta el mensaje. Bueno, yo estoy, ¿eh? Acá preguntan, estando casado, si se te regala un caballo divino, que es solo un pim pum pa y nada más. ¿Picarías? Hola. ¿Aló? Sí, adelante. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bárbaro. ¿Todo muy bien por ahí? Bien, bien. Señores, una pregunta. Top 3 de facheros de carnaval. Opa. Acá tenemos... Acá tenemos algo bello al lado. Tuquesa tenemos acá, ¿eh? Y si me preguntan a mí, Rafa Brussone y todos los que ragen. ¿Rafa qué? Brussone. Brussone. El canoso de los curtidores. Gana mucho. Ah, ya sé quién es. Perudo. Exactamente. Vale. Nada, escucho vuestro opinión. Diego no sabe que estamos hablando, lo que pasa. No sé que sí, como no sabe que estamos diciendo. Gracias, querida. Abrazos enormes. Un beso. Me gusta la gente que dice, si me preguntan a mí, nadie me preguntó. Ese es el espectáculo de Agri de Saba. ¿Ya que me preguntan? ¿Ya que me preguntan? Bueno, opinamos después de la pausa. Sí, da. Muy bien, señor. Muy bien, señora. Directamente de sala de teletipos podemos afirmar que este grupo orador ya ha seleccionado uno a uno el tema opinar. Así que solo resta arribar a la familia, a la espica y como cada día engalanarse de saber en la opinada de Opinión Fija. Perfecto. Vamos a opinar y les planteo ya el primer tema que es muy delicado. Dice así. Estimados. Estaba leyendo el diario, compañero. Estimados. Opinen. Soy casado y tengo una cuñada muy linda. Ella divorciaba hace seis años y nunca tuvo más nada. Va muy seguido a mi casa ya que vive muy cerca. Los fines de semana pasa con nosotros. Desde hace un tiempo vivo pensando en ella y no sé cómo sacármela de la cabeza. ¿Qué hago? Y acá propone dos cosas que podría ser, pero nosotros podemos tirar alguna a otra. Él dice, una que ya te digo que no corre. ¿Le digo a mi señora lo que me pasa para que ella no venga tan seguido? ¿O le digo a mi cuñada para que se aleje? ¿O qué? Gracias por opinar, Juan. No, a tu gervo jamás le digas. No, a tu mujer nunca se va al carajo del matrimonio. A tu mujer no le puede decir porque... No, y yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que a ella... Ahí va a qué decirle. No sé. Lo que pasa es que si vos le decís a tu cuñada, mirá, me pasan cosas contigo. La mina cree que te la estás trillando. Y si te quiere decir a mí también, se pudre todo. Porque le termina tu cuñada, tiene un 80% de posibilidades de contárselo a tu mujer. Entonces, esas cosas, lamentablemente, esas cosas se guardan y se superan en la interna de uno. Esa procesión toda tiene que ir por dentro. Porque amarla no corre, ¿no? Y decirle, te quiero que va como un cuadro, tampoco. Vos tenés que tratar de evitar verla. No, menos con esa expresión, Pablo. No lo va a tomar a bien. Tenés que evitar verla. Tiene que ser un bicho que te carcome por dentro. No, ¿sabes qué? Yo iría por la contraria. Con la mujer. Le diría, por ejemplo, a la mujer. Che, en serio. ¿Es necesario que tu hermana venga tan seguido? ¿Por qué no le conseguimos? Como que te cae mal. No, no, no te cae mal. La verdad me gustaría tener momentos más nosotros solos. Yo capaz que lo que le digo es seguro. Si le llega a decir que porque le gusta, se pudrió todo. No, hay necesidad de que, la queremos mucho a tu hermana, hay necesidad de que venga tanto. Mirá que a mí en casa me gusta estar de pijama hasta las 5 de la tarde, hacer la mía. Y si está tu hermana, me siento con la obligación de estar, este... O si no genera una pelea entre las hermanas. Es decir, mirá, tu hermana me trilla permanentemente. No, Jorge, por favor. Y que se pelea con la hermana como que es culpa de la hermana. Aparte es un poquito de leal. Son de los 6 años de inactividades, ¿sí? Sí, Rafa. Se ve que está desesperada. No, 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 no. La procesión va por dentro. Qué gusto. No, compartimos. Bien, tema número 2. ¿Voy yo? Dale. ¿Qué prefieren? Esto llegó. ¿Media hora con dos chicas para vos solo o fin de semana de desbunde con amigos incluyendo Clásico de Rosario Central News? ¿Para cuánto con la chica solo? Media hora con dos chicas. ¿A qué le pasó a eso? No, no, a nadie. O el fin de semana, su partido fin de semana como el que vamos a tener los ojos. ¿Qué tiene la opción? No, 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 no. Creo que no. Es una fantasía. Pasa que depende de cómo están esas chicas. Esto hace que el nuevo Piñeruga no puede dar la opinión. No, no, no. Es muy aburrido. El nuevo Piñeruga es muy aburrido. Jorge, el nuevo Piñeruga es aburrido. De las chicas están nueve puntos. Yo creo que clásicos de Rosario hay dos por año. Y mis amigos que se hacen a la puta que nos parió. Del último al último. Yo no tanto por lo de las chicas porque no me interesa, pero yo los domingos tengo nietas. Se me re complica. ¿Sabés por lo que me quedo acá con el Lukaki? Medio ahorita igual. Sí, sí. Yo te digo, ya te digo más que nada porque está más grande. Sí, hay un factor clave que las dos sean nueve puntos. Y sin pagar aparte. No, no. Por eso. Eso se vive con suerte una vez en la vida. Como el tema monetario. A Pablo lo monetario le... Ya lo dijo Azúcar Moreno, solo se vive una vez. Por eso. Yo dos chicas, ni lo viví porque no quise pagarlo, ¿no? Sí, sí. Pero es algo que no se convierte sin pensar. No se piensa ni 30 segundos. No, no. La amistad no vale nada. Nada. No vale ni media hora. Es más, ¿me decís la Genica en Plano América? Es choduro. Tema número 3. Seguramente no están chicas. Déjame elegirlo a mí, Jorge, que es mío. Chao, chao. Dale. En el estadio, por el mismo precio, una hamburguesa, un chorizo o dos panchos. ¿Me puedes repetir, por favor? En el estadio, hoy de noche, cena, por el mismo precio. Cena no te va a pasar. Una hamburguesa, una cena, aliviana, ¿no? Una hamburguesa, un chorolo o dos panchos, que valen lo mismo. ¿La hamburguesa viene con algo? No, la hamburguesa es... Con lo mismo que el chorizo. Yo estoy más con la hamburguesa. Pero viene con tomate y lechuga, por ejemplo. No, ¿qué es? Nada. ¿Es pan? Con suerte y le nega. Una hamburguesita, sí. El chorolo del estadio la última vez que lo comí, me acuerdo que puso mi guígado al extremo, ¿no? Sí, yo voy con la hamburguesa, los panchos, y si me apuraste, digo... Depende del tamaño, ¿no? Los panchos son los clásicos. Yo voy con la hamburguesa, una hamburguesa. Yo voy con la hamburguesa, seguro. La hamburguesa del estadio es riquísima. Está bastante. El chorizo, a mí, está, pero lo repetí y todo, no. La hamburguesa, la hamburguesa está muy bien. No, aparte el chorizo es como que lo dejan ahí, estoqueado, que chupas. Seguíte como loco. La hamburguesa te la hacen ahí, en el ato. Claro, la que... Sí, yo, a veces, en el primer tiempo, sacan una montaña, pero yo creo que me voy por los dos panchos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, el pancho ahí es infalible y... Sí, pero no siempre es infalible. Mira, yo fui año al estadio, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Porque este caso se suspende en fecha y los locos, los panchos no los tiran, los hicieron, sobraron. Lido con los boleteros, 15 días, partida de la eliminatoria, ya, los panchos que como hasta el fin de semana, son de hace dos semanas, casi. Claro. Hubo fecha ya en el medio, hubo fecha en el medio. Sí. Bueno, los muchachos alquilaron 20 días, se van con su mujer, tienen licencia. Alquilaron en Punta del Diablo. Sí, lejos. Lejos. Se dan cuenta que no tienen el celular, se olvidaron del celular. Única comunicación que tienen con el motor video. Arrancaste y te olvidaste. ¿Hasta qué kilómetro vuelven a buscar el celular? ¿Cuánto te vas a Punta del Diablo, Jorge? 15 días. 15 días. Mirá, yo creo que si ya voy un kilómetro de viaje, no vuelvo a buscarlo. Yo te digo que yo me doy cuenta en Punta del Diablo y vuelvo. No, ¿qué son? ¿20 días? Es Guchita. 15 días. 15 días pasan volando. Lo que pasa es que vos, María, no lo dejás el día por medio, no sos una persona de uso racional. Si me doy cuenta en Piriápolis, vuelvo en ese momento. No, ¿yo sabés qué hago? Si me doy cuenta en Punta del Diablo, me quedo un par de días y vuelvo. Eso, ahí va. Yo llego a Punta del Diablo, digo, bueno, mañana o pasado voy a buscarlo. No existe la chance de que te lo lleve alguien, ¿eh? No, no, no. Estás loco. ¿Volver a Montevideo de Punta del Diablo para ir a buscar el celular? No. Yo necesito llorar. No sé si no aprueben un mate y vuelven seguido. Claro, el tema es que ustedes tienen hijos. Yo no tengo hijos. Eso es fundamental. Te juro que voy a la comisaría y digo, vos, paso el teléfono acá por si mi familia me necesita y que me llame, como Campiglia, que me llamen a la comisaría o llamo de la comisaría. No vuelvo a buscarlo ni en pedo. Para mí, la sexta parte del traslado. No, no, pero se supone que no tenés otra solución. No tenés un amigo que te avisa si pasó algo. Ah, no podés comprar otro en el supermercado. No, 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 pero para un teléfono fijo, el que te llame, si ese recurso puede estar... No, no, el tema lo planteo yo. Y no el podés... La comisaría te dice, no, mijo, ¿qué te crees? Tenemos millones de cosas más importantes que llamarte... Aparte, si vas a pasar todo el día el pedo, vos no te vas a llamar nadie. No, escucháme, Jorge, pero hay cosas que no me las podés evitar en la propuesta. Gente, hay... No estás vos solo en Punta del Diablo. Hay gente, le podés decir vos, ese recurso sí. Te encontrás con un conocido, le decís vos, paso tu número a mi familia, cualquier cosa te llaman a vos. Eso no me podés decir que no lo podés hacer. No porque alquilaste en Punta del Diablo una parte que no hay nadie, en la parte que no hay en Punta del Diablo. No, ahí está, igual no vuelvo. Para mí pasás Parque del Plata y ahí no hay retorno. ¿No hay retorno ni siquiera el otro día? No, no, no. Ya está. Mi límite son 10 cuadras. Tipo, Carrasco, ya, no vuelves. Me tengo que acordar si voy menos de 10 cuadras, si no, si pasé las 10 cuadras sigo. Ya estoy embalado con las vocaciones, Jorge, ya estaba el celular, ya estaba parado. Bueno, pero viste que se ha generado, yo me he generado una dependencia. Mariano no recibe muchas llamadas. Bueno, por ejemplo, Pablo y yo trabajamos con el celular. Claro, claro, sí, sí. No, pero vos, por ejemplo, llamando a Lopecito, durante él. Una de las semanas, si le paso algo, ya está. Ya está, tiempo te va a llamar. Cambia un buen día por un muy buenos días, como le dirías a Lopecito ese día cuando lo llamás. Cambia la actitud también con la nueva Big Flex 4, con cuatro hojas flexibles, con movimientos independientes. Cabezal móvil que sigue el contorno de tu rostro. Banda, tiene más propiedades que Rockefeller, es impresionante. Banda lubricante que no irrita tu piel y mango ergonómico para un mayor control. Big Flex 4, una afeitadora con actitud. Perdón, 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 perdón. Veo gente linda del otro lado. Un señor grande. ¿Solo de la película? ¿Solo de la película? No. Veo gente con guitarra. Ah, de la película. ¿De qué vienen los del contorno? Ah, son de la banda. Claro. Se viene la banda. ¿Una banda de, Rafa? Música tropical. Qué linda. El uno de la música tropical. Hay que escucharse. Y es importantísimo. Porque es bien del espacio de los brujontes y de los chacos. Claro, exactamente. Y más si son amigos. Este viernes, en la parrillada de la esquina azul, que queda ahí en propios 3701 esquina Valladolid, va a estar el amigo de Ovejo presentándose con el canario Villarro. Qué linda. Un enfermito que canta. Está loco. O sea, el muchacho que ha cantado alguna vez en alguna mujer. Un muchacho que fue a uno de Nueva Nueva, aparte. Exactamente. Un tipo de los que cuando se arma la murga decíamos, bueno, canario y 16 más. Sí, bueno. Una cosa así. Y un grande del humor, ¿verdad, Rafael? Y un grande del humor, que es Diego Bello, que va a estar presentándose este viernes a la 21.30. ¿Qué es Diego? Monólogos y murga, ¿qué? Y se come bien en el lugar barro. ¿Quién canario canta barro? ¿Quién canario canta barro? ¿Hay monólogos barro? Sí. ¿Monólogos y cantarona a la tarde? Sí, va a cantar el señor. Está divino. Aparte pueden ir ahí el viernes en Propios y Valladolid a las 21.30 horas. Pueden ir ahí para redimirse y criticar el show espantoso que hayan ido a ver el día anterior, que es Maxi, La Cruz y Rafa Cotelo en el Teatro Metro. O sea, pueden ir el jueves al Teatro Metro, cagarse, ensartarse, sacar las entradas en Red UTS y decir, pa, qué mierda que fue esto. Voy el viernes, veo Diego Bello y por lo menos me arradicen. Pero no se asume de Rafa. El jueves es la última presentación en Montevideo. La última, en la vida. El show de Maxi y Rafa por lo menos por un tiempo no va a volver. Exactamente. ¿Teatro Metro dónde están las entradas? Red UTS. Red UTS. Muy bien. Y después tenemos otro anuncio, pero ya tiene más que ver con el show. Yona, ¿en qué andas? ¿Cómo andas, gente? ¿Todo bien vos? Ahora sí. ¿Estás tranquilo? Bien, bien. ¿En qué andas? Perdón, ¿puede ser que me cambiás de look semana a semana? Yo te lo dije el día de hoy que vine. ¿Pero viste qué onda es? Una onda media 80 y es esta, ¿no? Sí, sí, bien. La semana pasada la última vez era intelectual, la verdad que era intelectual. Los lentes, los lentes cambian. Los lentes, los lentes, los lentes. ¿Es cierto que también tienen sin aumento? No, estos tienen un poquito más. ¿Es cierto que sos el Jonathan? ¿Tenés otro arrastre? ¿Has tenido más suerte con las mujeres? Sí, sí, por supuesto. ¿Y tú sexualmente sos muy activo, no? Sí, claro. Bueno, o sea, las chicas te dicen... Tienes como 16 hijos. Más o menos, sí, sí, sí. No, aparte digo, bueno, chicos, chicas, chicas, chicas. No le haces con nada. ¿Alguna otra oveja? ¿Algún pingüino? ¿Qué fue? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Yola, qué tenés para anunciar? Y bueno, primero que nada, invitarlos, invitarlos con la murga al 31 de octubre. 31 de octubre actúa la guitarra de Tyson en el anfiteatro de La Teja, en el Tejano. No me acuerdo de la dirección, por eso no la paso, pero vamos a estar... Ribera Indarte, ¿no? Carlos de Ramiro y Ribera Indarte. Ahí va, exactamente. Ahí vamos a estar. ¿Esto ya es por el concurso? Es por el concurso. Muy bien. Hay que echar entonces, meter presión. Hay que hablar del 31 de octubre, ya te digo, el primer día, última hora, 12 y 20. El día que estuvieron en el ensayo abierto, la guitarra de Tyson, porque hay ensayos abiertos de Murga Joven, ahí en la carpa de la Intendencia, ahí en Gonzalo Ramírez y Salteráin. Ajá. La carpa ardía de gente por la presencia de John. Ah, o sea que hinchada. Sí, totalmente. Hinchada, qué tipo de hinchada. Gran suceso. Brava, pesada, de apretar a los jurados. ¿Es cierto que la Murga llegase en un camión y vos llegases en esa parte? Sí, como tiene que ser. Correcto, está muy bien. Como viene aprendido de los maestros, sí, sí. ¿Lo de la alfombra roja, es cierto? En algunos lados, ¿sabés que la estamos sacando? La estamos sacando porque amerita, amerita, amerita. Y perdón, ¿ves una hinchada de bufo y eso, no? ¿De apretar a los jurados o no? Y venimos de Piela Blanca, digo, yo llevo hinchada, yo llevo hinchada. Bueno, muy bien. Yo no, pero, o sea que repitamos la fecha. 31 de octubre. Dos años después, 11 y media que esté la gente ahí. Sí, más o menos. Sí, arranca, la fecha ponele que arrancará a las 9 por ahí, digo, si no me equivoco, y nosotros estamos a última hora, 12 y 20. Muy bien, Martín, ¿qué tiene nuestro amigo como él? Le decimos al final, vamos, Lucas, Lucas, pero vamos a la apertura. Es una cosa, Lucas. Vamos a la apertura. ¿Tiene algo, Lucas? ¿Esa te mandó? Tiene dos, tiene dos. A ver, ¿qué tiene? Decílo, bueno. Bueno, mañana dice, mañana miércoles 16, Paulina Arocena, que es la mujer, repito, y Lucas Leza presentan MPB Uruguay y Beatles en el Tazú Restobar, Rodíz Alterán, 22 horas, y el jueves 17, los Frank Frutters, que son Damián de Wiley, y él, y Lucas, en el Farolito, Boulevard Artigas y Valdomira, las 22 horas, los dos, entrada libre. Muy bien, se vienen los Bisconti y hoy, tropical, tropical, ¿verdad? Tropito, tropical. ¿Usted quiere sobresalir? ¿Usted quiere ser especial? ¿Busca ser distinguido? ¿Tener la vida que sueña? Muy bien, entonces, este no es el lugar para usted, porque en la Academia Brisconti los alumnos son de esta manera. Pero, detrás de esta figura, que hay un hombre casado. Exactamente, hay un hombre casado, sí, con tres hijos, aproximadamente cuatro. Tres hijos, cuartos hijos, se ve. Jonathan, hablemos un poco de eso, ¿tú sabes de la existencia de los preservativos? Sí. ¿Y por qué no los usas? Y los Bisconti enseñan cosas como esta. Saltan, 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 saltan en la cama, las nenitas enloquecen cuando él muestra su rama. Saltan, 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 y es un desacato, el muñeco está salado, tiene sabias para rato. La Academia y productora Los Bisconti sabe que estrellas solo hay tres, pero van a pulir estos tres meteoritos lo mejor que puedan. Academia Los Bisconti. Ellos colgaron los trajes, pero no van a dejar sus bolsillos vacíos. El Gucci. Asesinos del sabor. ¡Subilo! ¡Subilo! Un asco. Decímelo ya, si tú me quieres aunque sea un poco, decime si te quedas o te vas que me vuelves loco. Decímelo ya, si tú me quieres aunque sea un poco, decime si te quedas o te vas que me vuelves loco. Decímelo bien, está bien, está bien. Bueno, muy bien, qué placer Martíncho, tenemos invitados en el día de hoy. El invitado es la sensación de la movida tropical en el momento. Con el Rafa queremos hacer una gira ese tiempo con una banda tropical. Contravaloga. ¿Cómo? Una gira no. ¿Qué? ¿Este sábado? ¿Dos, tres bolsillos y ubés a Savanxi? Pues eso no, no, mira. Más tranquilo, más tranquilo. No, más tranquilo que eso lo tenemos. Bueno, pero podemos ir un día a este de... ¿Qué vas, comprarone o cómo andar? ¿Qué vas? ¿Bondi. ¿Camioneta? Es una banda aparte de diez más o menos Diez músicos y yo cantando, haciendo que canto Pero hay entre ellos un violinista, un contrabajista Un contrabajo eléctrico, bueno, dos trompetas, un trombón, teclado, ayúdame Bueno, con trabajo eléctrico Si, es un disparate Pagaría por tocar el güiro en esa banda No puedo porque no sé tocar La botella guafanta Porque el güiro es el que es como medio marrucito Ahí hay güira Que es la que es del rayador mismo, la plateada ¿Cómo ve la mano? ¿Cuánto hace que está? Ahora lo estás matando Estamos hace casi dos años en la banda Y si, por suerte es un momento re lindo, con mucho trabajo Y bueno, un premio que nos quisimos, un festejo en realidad quisimos hacer Y bueno, ahora el 7 de noviembre Y bueno, ahora el 7 de noviembre Por ejemplo, si soy de Gucci no puede ser de Demis Elías Si soy de Demis Elías no puede ser de... Mira, si en algún aspecto hay como... No entre la gente, sino de repente hay un poquito de competencia Yo personalmente no lo veo así No sé si es parte de que... Para mí, bueno, vos nos escuchaste el otro día en vivo Y bueno, no considero que seamos mejor que nadie Pero sí, es un producto que es diferente en muchos aspectos Hemos llegado... Nosotros de repente tocamos en el Marconi o en el Cerro o en donde sea Y de repente tenemos una fiesta en Carrasco Y es como que el público que hemos abarcado Por suerte es general Y no tenemos tampoco un marco de edad Hacemos cumpleaños infantiles nosotros A los mellizos Y suena bien de verdad, sí, pero mellizos Bueno, están ahora el 7 ahí en el Teatro Metro Les juegan escenas a Sabache Y donde más se los pueden ver? Bueno, después del fin de semana tenemos Bueno, Casona de la Teja, Mediterránea Vamos a estar en Macarena, Coyote, Santa Lucía Y no me acuerdo ahora... Esa gira, Rafa, ¿cuándo hacemos acá? El sábado, no sé si lo puedo decir Cámara testigo va a ir con nosotros Sí, no pasa nada, el sábado va a estar con los Gucci ahí Llego a los Gucci y Fabiana La puñada de nuestro amigo El Barraya de Pilsen Palonzo, sí, una gente Palazzo Ponda Sí, yo también quiero dar de para adelante Porque es por Cange, ¿viste? Por eso Yo quiero mandar un saludo a Henry y a Joaco Que nos están escuchando, un asesino ¿Cómo son las groupies del grupo? Pa, vos sabés que tenemos más... No es un tema de arrastre nuestro El aguante nuestro es más con los pibes Con los muchachos Sí Imagina, mirá, 120 kilos de sabor Claro, claro, una cosa muy difícil, una pena el peto Una cosa... Claro El Charly Charly Sosa Charly Sosa Pero vamos arriba No, vos sabés que algo que nos ha pasado a nosotros Que... Fue que con... Que parte de... Que yo soy gordo Rompimos un poco con los estereotipos De los locos más faceros No, pero vos lo aprovechás, aparte lo usás Desde un comunicado de prensa Que decís 120 kilos de sabor hasta... Y es como que juego... Hago como una parodia ¿Los haces a favor? Sí Bueno, Martíncho, ¿de qué viene hoy? Hoy, este... Capaz que podemos arrancar con una canción del Gucci Y después le... No sé, un poco para dar Qué es lo que hace él Y qué es lo que tenemos con nosotros Para... Para proponerle El Yona... Está en la otra con nosotros, perfecto Está en la otra con nosotros ¿Qué querés cantar, Gucci? No, ¿qué vamos a hacer? Mirá que tú quieres... Quiero un fuerte aplauso para... Para Nacho Villa Que pidió para salir de trabajo Para venir a... Hacer un poquito de música del Gucci Bueno, cante... Cante lo que usted quiera, hombre Agua, agua que me quemo El hit Agua, agua que me quemo Estoy perdiendo el cerebro Ya no como ni duermo Sueño contigo Pero despierto Tú eres mentido y veneno Tú me tienes loco Por ti me patina el coco Te veo y no me conozco Tiemblo cuando no te veo Y me ahogo Ten compasión aunque sea un poco Que por ti yo me sofoco Están diciendo que yo estoy loco Y soy un gordo sabroso Agua, agua que me quemo Y por ahí anda Bueno hay que ir a verlo al metro Y hay que verlo a todos los lugares que dijo que estuvo esta semana Que vamos a estar Que vamos a estar, bueno muy bien Este, ¿cómo se llamó? Bueno, en realidad el Gucci no es casualidad que venga hoy con el Jonah Porque viene a enseñarnos un poquito De la movida tropical Pero a enseñarnos Es relativo En realidad yo estuve leyendo la letra que escribió Jonah Y me parece que el plan viene por ahí Capaz que vos querés explicarlo mejor Jonah Por supuesto, si, si, digo Me comunicó con el Gucci que nos conocimos Desde el arranque de él Nos hemos cruzado un par de veces Dos grandes, ¿no? Si, yo no tanto No, no seas humilde La mitad de los grandes Y me puse a crear Y digo, vamos a poner una plena Una plena que nos meta los dos, el sabor de los dos Porque él es 120 kilos de sabor Yo soy 90, digo Vamos a hacer una buena suma Y aparte tienen como el estereotipo del planchetto Los dos, entonces Marcan bien el Bueno, vamos Río Vamos Se vino el Gucci con el color 120 kilos de alegría y todo el sabor Con el planchetto van a cantar Todos en su casa se levantan para bailar Llegó toda la magia Que nadie quede quieto Se ponen como locos El Gucci y el planchetto Él vino a enseñarnos Toda su sabrosura Que todos los bricontis se paren a bailar Como baila el Rafita Solo se la banca Viene de la cuna De celeste y blanca Quiero ver a Pablito Es un tipo pillo Solo tiene un paso Rasca los bolsillos Como baila Jorjito Como baila Jorjito para cualquier lado Como canta un planchetto Un planchetto nato Canta con la gola Haciendo vibrato Cuando sube al tablado El tipo se cita Tirando guineadas Alguna minita Como canta un planchetto Bien inteligente Si ve que no llega Micro pa' la gente Vos perdóname Jorna Te vas pa'l otro lado Con todos tus conceptos Estás equivocado La técnica precisa De cómo hay que cantar Acá con los muchachos Te vamos a aplicar Como canta un briconti Como lo es Pablito Cuando hay un bache Mete algún chivito Como canta Jorjito Aunque desentone Es la voz del pueblo Canta con el cuore Como canta el Rafa Es un gran murguita Él como cantante Es un gran artista Se vino al Gucci Con el color 120 kilos de alegría Y todo el sabor Con el planchetto Van a cantar Todos en su casa Se levantan para bailar El Gucci es un maestro Maneja dos idiomas El te sello Te lo vi Te amo en una toma Pa' Jorge no es noticia El tipo es un campeón En inglés está sobrado Pa' muestra va un botón Cante Piñe y humilla Este principiante Ollicín de fíbol Londerful de gondus Cante Inventa una rima Medio anglosajona Singinín de radio Yud de Gucci anglona Bien metida Ese rima Sos una eminencia Thank you mis amigos Lo hago con conciencia Se termina lo que está Vos subiste al bondi Que se va en el Gucci Junto al obri Conti Se vibra el Gucci Con el colón 120 kilos de alegría Y todo el sabor Con el plancheto Van a cantar Todos en su casa Se levantan Para bailar Para bailar Para bailar Para bailar Para bailar Podemos hacer la parte De piñe de nuevo Andeguchen people Genial 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 La parte de la clave del ángulo La clave del ángulo Punto alto Punto alto Bueno Yo nada más para decir Gracias por estar Como viene la fama Como viene todo el color La fama como siempre Estamos concentrados en este momento En la guitarra de Tyson Tyson si digo Posiblemente vuelva con la banda En algo distinto A lo que había hecho anteriormente Pero por ahora Metiendo Metiendo Murga No más Les voy a pedir Si ustedes se animan Un mandarle Rafa, Piña Y Gucci también Un mandarle un saludo A La China Como no Es una compañera de La Murga Un beso para la China La China que es fanática De los Brisconti Tiene la remera y todo Y fanática de Gucci también Un sugo Un agua fresca Bien Y se prende para la ¿Para qué? ¿Para qué? Como no Yo no Yo dije que no sea Una encuesta a La Murga O se prende No me acuerdo Que era lo que yo No, no, pero sería Algo La China se prende Para un encuentro grupal ¿Para qué fuerte esto Que estás declarando? Contentísima a la China Por favor Si Nunca me la acuerdo Porque dije Porque no le ando Hombre a ella Cuando preguntaron Claro Nunca más pido un saludo A la China ¿Cuántos años tiene? Pá, creo que 26 O sea que no estoy saludando Venga, vete, ¿no? Y pon brisconti medio Bueno, mostro Vamos a repetir ¿Cuándo? ¿Cuándo está? 7 de noviembre Teatro Metro Igual la gira empieza el jueves En Azabache Vamos con Piña ¿Cuándo una con el Gucci? Dale Que me digas Que ahora el amor Sabe mal Que me digas Que el sol Va a dejar De alumbrar Es querer renunciar De sus sueños De ayer Es mirar la montaña Y decir No podré Superar esta prueba Que puede matar Cuando estás justo ahí De poderla alcanzar Yo sí creo Que mal Nos podría caer Sembrar este amor Que está ahí Dime a mí Que pudo ser Mentira Que el amor Se nos fue de la piel Es mentira Amor Se nos fue de la piel Es mentira Que lo brisconti Me excitan Lo brisconti Me cantan Me excitan Me dicen Te llenan de alegría Bravo Improvisivo Lo brisconti ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tengo a mi padre allá Para que mande un saludo Que me empezó a hacer así Con el poste Y me concentró Es foco No te acuerdas Le debían tener miras Tenía a tu padre Para ver acá Mi padre que está levantando Está levantando con la banda Vamos a ver si agarra Con la banda Nos vamos muchachos Que somos ¡Briconti! Segunda pelota Chup, chup Lanzan roces entonces A las cinco y media De la tarde Jorge Carlos Dime España está ganando Uno a cero Contra Georgia Por la eliminatoria europea Y el campeón del mundo Se está metiendo En el mundial Creo que necesitaba Un empate hoy Y era obvio Que le dio Para dar a Georgia Y ganando Es un nuevo clasificado Para el mundial Otro que está luchando Por la clasificación Es Inglaterra Que hasta ahora Empata con Polo Muy bien Llegó Fernando De República Fab Para evacuar dudas Jorge Jorge ¿Cómo andas Fernando? Todo bien muchachos ¿Todo bien muchachos? Bárbaro Me alegro Bueno Última reunión Te puedo hacer una pregunta Que no me pasó a mí Pero le pasó Te voy a hacer una pregunta Es algo que no me pasó a mí Adelante Pero tengo un conocido Que le sucedió ¿Qué pasa si el tipo Está por llegar A los 40 años Y se dio cuenta Que no está En ninguna FAP ¿Qué hace? Bueno En ese caso Ya es preferible Que no elija Ninguna FAP Si bien lo pueden afiliar Es legal Que un asesor previsional Un vendedor De una FAP Puede ir Y lo puede afiliar Pero Hay que tomar ciertos recaudos Por la edad ¿No? Habría que hacerle Un cálculo específico Con su sueldo Porque te hace sentir Un jovato ¿No? Claro Bueno Habría que estudiar El caso particular De esa persona Pero Pero bueno Por ejemplo En República FAP En República FAP Intentamos a los mayores Ya de 33 34 años No afiliarlos A no ser que se le haga Un cálculo específico Una proyección De su futura jubilación Y que quede claro Que realmente La jubilación Que le va a otorgar El sistema mixto O sea La FAP Va a ser mejor Que si solamente Se jubilara Por el sistema de reparto Del Banco de Provisión Social Perfecto Muy bien Muy bien Hoy vamos a aprovechar Para repasar muchas De las cosas que hablamos ¿No? Bárbaro Por ejemplo Ahora Mariano planteaba el tema Pero seguramente Mucha gente está afiliada A FAP Sí Y no sabe que está afiliada ¿Cómo es? ¿Te afilian automáticamente? Bueno Hay dos tipos de afiliación ¿No? La afiliación voluntaria Por ejemplo Una persona Un joven ingresa Al mercado laboral Y se va a afiliar Uno que está en una FAP ¿Se puede cambiar de FAP? Puede traspasarse las veces Que desee Y no tiene ningún costo No es como Las mutualistas Bueno Las mutualistas Se sienten igual No tiene nada que ver Con el costado La verdad No sé cómo funciona Bueno Pero acá Si vos de repente Decís Mirá Yo estoy en la X Y me quiero pasar A República Acá es igual O sea Si vos por ejemplo Vamos a no poner nombre Pero si vos Estás afiliado por ejemplo A otra FAP Para traspasarte A República FAP Tenés que ir Hasta tu actual FAP Solicitar la baja Ahí te van a entregar Un formulario Con ese formulario Te presentás En República FAP Y ahí automáticamente Te afilian Y todo el ahorro Que generaste En esos años En la otra FAP Se traspasa De forma íntegra Intacta A la nueva FAP Que elijas No tiene ningún costo Si mal no recuerdo Y vos me vas a corregir Pero creo que la historia Un poco era La gracia O la ventaja De estar en una FAP En este caso De República FAP Es que La plata está trabajando O sea Genera otras ganancias Exacto A diferencia de ponerlo Solamente en el VPS O estoy confundido Dármelo No exactamente Muy bien Jorge Muy bien Las FAP Si Excelente pregunta La verdad Y estamos haciendo Las preguntas frecuentes Que se hace la gente Te hago esa pregunta Porque como vos Estás tantas Le hago a músicos Actores Son muy complejos Son muy variopintos A la hora de preguntar Muy complejos Bueno En relación La pregunta La FAP Justamente Administra parte De tu aporte Si Otra parte De al VPS Invierte ese dinero Y te genera ganancias Si Así que por ejemplo La diferencia Es que Si vos Todos los meses Aportas 10 pesos Al VPS Al cabo de un año Vas a tener 120 pesos Bueno La diferencia Es que con la FAP Esos 10 pesos Que aportas todos los meses Generan rentabilidad Generan ganancias Que se ve reflejada En tu cuenta De ahorro individual ¿Qué pasa? Una pregunta Tiene que ver con esto Que la gente Se la hace ¿Tiene que aportar Más Por estar en una FAP? Más que cuando aportaba Con el VPS No No tiene que aportar más Es el mismo 15% Que se aporta La seguridad social No importa si tiene FAP O no tiene FAP Por ejemplo Un caso bien concreto Ponerle un chico Que recién ingresa al mercado Trabajando No sé Lo que sea Un cadete Lo que sea Gana 10 mil pesos El 15% Que es el Montepío El aporte jubilatorio Son 1.500 pesos Si esa persona Si ese joven No tiene FAP El 15% O sea Los 1.500 Van destinados al VPS Pero si tiene FAP La mitad A 750 Va al VPS Y 750 Va al FAP No O sea No le cobran Nada Esta pregunta es clave Porque yo Yo estoy escuchando el programa Y digo Ah bárbaro Eso está bárbaro Si la plata que invirtieron La invirtieron bien Claro Si invierten mal ¿Tengo chance De perder? Si La verdad La verdad es que si La economía Obviamente por un lado Es muy volátil O sea La incertidumbre Nadie la puede manejar Ni los mejores expertos Pero justamente Ya el sistema Ha sufrido Ha atrevesado Dos crisis importantes Como la del 2002 Que fue a nivel nacional Y la del 2008 Donde los fondos Realmente Se han visto afectados Pero bueno La recuperación Siempre también fue rápida Hoy en día Ninguna cuenta Tiene rentabilidad Estamos hablando De que Una cuenta Promedio De un afiliado Desde el 96 Del 100% Que tiene 35% Equivalen A los aportes Y el 65% Restante Esa es la ganancia Esa es la rentabilidad Histórica O sea que ese muchacho Por ejemplo Que no lo anotaron En la FAP Perdió un montón de plata El muchacho Hay que ver Hay que ver A ver El sistema El verilum Si esa persona Se hubiera afiliado El más ligado Porque los días No lo anotaron O no lo anotaron Capaz que Estaban aportando Por menos Y capaz que Él no lo sabía Hasta más adelante Si estaban aportando Por menos Estaban haciendo Las cositas mal En algún momento Lo importante Es que a la gente Le quede claro Que el sistema Previsional Es más favorable Cuanto más joven La persona Cuanto antes Se tome la decisión De afiliarse Y de tener una FAP Mejor Porque el sistema Es de capitalización Individual Esto significa Que impactan Los componentes De tiempo y aporte Cuanto más dinero Logro reunir En mi cuenta Y cuanto más tiempo Mejor va a ser Mi futura jubilación ¿Y cuánto? Por ejemplo Yo tengo La verdad Recién empecé a trabajar Tengo 19 años Me interesa Pienso mucho futuro Pensé que tenías más Piña No, parezco más Pero por lo más duro Y entonces Me ofrecen un laburo Me quiero meter en la FAP Pero gano un sueldo chico No sé cuándo está el mínimo ahora ¿Cuánto está el mínimo? El sueldo mínimo Y poco más de 8 mil Sí Gano 9 mil 500 pesos Aunque gane poco Me puedo afiliar 100% Y le conviene A una persona joven Siempre le conviene No importa el sueldo Porque además La persona también Tiene una proyección Que a medida que pasen los años Que capaz que estudia Va a ir mejorando Entonces sus ingresos Van a ser mayores Solamente puedo sacar Mi plata de la FAP Ni bien Cuando me jubilo Sí Antes no Antes no No es una cuenta corriente Digamos No No Exacto Está destinada a la juventud Está destinada a la juventud Sí, totalmente ¿Cuándo me puedo jubilar, Fernando? Hay varias causales Bueno, vos vas a faltar Bueno, vos vas a faltar mucho Por ejemplo No tenés que trabajar Para jugar Somos muy jóvenes Nosotros muchachos Pero hay varias causales La causal común Es 60 años de edad Y 30 años de trabajo Bien Esa es la causal común Pero por ejemplo Después hay otras personas Yo no estoy tan lejos Eso es tan lejos Después hay otras personas Que tal vez con La causal se llama Por Únicamente La parcial Por ahorro Que es que las personas Capaz que Con 65 años Aunque no hayan llegado Los 30 años de trabajo Si las personas Tienen 65 años Están afiliadas A una FAP Se pueden jubilar Únicamente Por el tramo de la FAP Pero por lo menos Se pueden jubilar Por uno de los tramos Yo el año que viene Cumplo 20 años de trabajo No, no Pero tenés que tener Como mínimo 60 años Esa es la primer causal Que le decía Mariano 60 años de edad Y 30 años de trabajo Pero después existe otra Que le llama Pero si tenés 50 Y 30 años de trabajo No te podés jubilar No, no Necesitas tener Los dos requisitos cumplidos 60 años de edad Y 30 años de trabajo A no ser Que cumpla 65 años de edad Que estés afiliado A una FAP Aunque no haya llegado A los 30 años de trabajo Son facilidades Que se olvide al trabajador Al igual que el caso De las madres Siempre nos llegan Preguntas de las madres Si son iguales O sea, tienen el mismo Tratamiento para la jubilación Y la verdad que no es igual Porque las madres Tienen un beneficio Que es que por cada hijo Le cuentan un año de trabajo Entonces la mujer Madre No necesita llegar A los 30 años de trabajo Si por ejemplo Tiene 3 hijos Bueno, necesita 60 años de edad Y 27 años de trabajo Cada hijo le cuenta La persona que de repente Trabajó durante mucho tiempo Y aportó al EPS Y por ende también A su AFAP Y dejó de trabajar un tiempo Tuvo un año ahí Que no generó O sea, si bien todo se acumula ¿Es importante esa pérdida? O sea, esa interrupción ¿Qué tanto incide después En la jubilación? Una interrupción de 1 o 2 años Sin generar y sin aportar Perfecto Incide Pero la verdad Que no lo logra afectar La cuenta Porque justamente Lo que decíamos antes Es a largo plazo Entonces Que por un año No haya aportes No hay problema Porque la única diferencia Con la cuenta de la FAP Va a ser Que no le ingresan aportes Pero esa cuenta Se mantiene activa Se mantiene intacta Y sigue creando rentabilidad No, incluso sigue creciendo Ah, mirá Pero la diferencia Es que no crece de la misma forma Porque imaginate Que a la bolsa esta Le ponga aportes y ganancias Bueno, crece mucho más Solo la ganancia Que solo con la ganancia Pero de todas maneras No es que empieza a perder O sea, al revés Sigue creciendo Únicamente por la vía De la rentabilidad Producto de las inversiones Perfecto Es bueno, Fernando Es un fenómeno No, se ve que Sandra lo forma Debe tener como un salón Ahí en República Sandra se está dedicando ahora Al tango Se dedicó al tango de lleno Y tiene a sus pupilos Que los va formando Y los larga a la radio Que mujer, Sandra Ella, y aparte Como forma Como generosa Con la información Por supuesto Yo en eso Me siento un agradecido Es como haber sido dirigido Por César Luis Menotti Claro La audiencia Debe estar bastante enojada Porque venía Extraña la voz La voz de Sandra De Sandra Una voz sexy Ahora viene un hombre Todavía a hablar Otra pregunta que surge Jorge Fernando Si le pasa algo A la persona Al que aporta ¿Su familia Tiene algún derecho? Tiene algún derecho Justamente El sistema Intenta siempre Beneficiar al trabajador En la vida A través de la jubilación O en caso de fallecimiento Proteger a su familia Si la persona Tiene beneficiario De pensión En el momento De fallecimiento Como puede ser un hijo Bueno Esos hijos Que cumplen Los requisitos Establecidos en la ley Van a poder Complementar una pensión Y algo muy importante Que puede venir Para complementar Esta pregunta Es que si la Por ejemplo La persona fallece Y no deja ningún Beneficiario de pensión Por ejemplo Si yo muero Y yo no tengo hijos Por ejemplo Bueno El saldo de mi cuenta Pasa a integrar Mi haber sucesorio Entonces Eso representa Que algún familiar mío En carácter de herencia Va a poder cobrar Lo que yo ahorré Entonces Eso claramente Es una mejora del sistema Que es a partir del 2002 Porque antes De que exista El haber sucesorio Si la persona Fallecía Y no dejaba Ningún beneficiario De pensión Todo lo que había ahorrado Durante su vida laboral Lo perdía ¿Eso es solamente Con la FAP O también con Esa Con la FAP Justamente El haber sucesorio Y bueno O sea que este muchacho Que no tiene a FAP O sea le pasa algo Tiene un accidente Marcha con todo lo que agarró ¿El haber sucesorio? Si Y si Están marchando Con varias cosas Pero bueno Es importante Justamente Porque Pero es injusto Porque por lo que me dicen No lo habían anotado Él no tuvo la culpa Hay que averiguar bien El caso de ese muchacho Entonces es amigo tuyo También Yo dije que era amigo mío Es el mismo Lo voy a averiguar bien El caso del muchacho Fernando Bueno ¿Qué pasa con eso? Porque fíjate Que tiene que tener dos hijos Llega a marchar Cruzando la calle Ahora marchó para todo Fernando Para ir cerrando Vamos a hablar un poco De las ventajas De tu AFAP De República AFAP ¿Cuáles son las ventajas? Bueno En primer lugar República AFAP Es la única Cuyos accionistas Son empresas del Estado ¿No? Eso nos da bastante seguridad La seguridad Claro El Banco República El Banco de Previsión Social Que es la otra rama De la jubilación Y el propio Banco de Seguros Por otro lado Desde el inicio del sistema En 1996 Nos comprometimos En bajar la comisión Para beneficio De los trabajadores Hoy en día La comisión de República AFAP Es del 0,95% Eso para que entienda La gente Es la mitad De lo que cobran Las otras AFAP Y algo muy importante Que hacemos Mucho encampié Nosotros De hace tiempo Es en el tema Del servicio ¿Sí? Nosotros intentamos Siempre acercarnos A la gente Mediante múltiples Vías de contacto Somos la única AFAP Porque la ley Obliga a tener Atención personalizada A sucursales En al menos Cuatro departamentos Del país Que es lo que tienen Las otras AFAP Nosotros tenemos En los 19 departamentos Del país Tenemos sucursales En el Costa Urbana Shopping Tenemos en el Montevideo Shopping Tenemos otra sucursal Tenemos también Ahora, bueno Cuando se abra El nuevo centro Shopping En todos los nuestros También Vamos a tener No, para Urbana Creo que no es nuestro ¿Ah no? Creo que no No importa Lo compraremos Todo para Justamente acercarnos A la gente Brindarle Brindarle información Y lo mismo Con este ciclo ¿No? El República FAP responde Que hacemos desde 2004 Más de 800 micros Por año En medios De todo el país Para acercarnos A la gente Este micro Siguiendo la misma línea La gente nos reclamaba Que querían Una publicidad Que sea realmente Informativa Que explique los beneficios Que sea espejitos De colores Que realmente explique Y que conteste Las preguntas frecuentes Que se hace la gente Bueno Justamente por eso Este año Hicimos Armamos como un stand En el medio de la calle Y la gente Trabajadores reales Se acercaban Y hacían Sus preguntas Que es lo que se pregunta La gente en la calle Es noble igual Porque si Las preguntas más incisivas Fueron las nuestras No Yo te digo En el espacio En todos los espacios Tuviste bien en eso Es un micro muy incisante Porque tiene preguntas en vivo Y las preguntas en vivo Le dan una adrenalina distinta También para los que nosotros Para los que venimos A hacer el espacio Está muy bueno eso Porque nosotros siempre Intentamos contestar Las preguntas frecuentes Las que llegan por mail Pero bueno A veces hay una pregunta en vivo Como la otra vez Cuando venimos con Sandra Que también bueno No había preguntas en vivo El amigo este nuestro Que está por llegar a los 40 Y nada Te agradezco mucho Y aparte es noble Tu parte de eso De no venir a vender Espejos de colores Porque a este Viriunum Si le vendes espejitos Te los compras Ya me mando Espejos de colores Claro Sin embargo Tuviste bien Y no le vendiste Espejos de colores Muchísimas gracias A ustedes Por el espacio Saluda a la tanguera Por favor Les voy a mandar Les voy a mandar A ver diga Les pasen bien Gracias 5 y 52 de la tarde Vamos con las noticias En segunda pelota Y les cuento Que Argentina Oficializó su amenaza Si Uruguay No da marcha atrás Vuelve a la corte De la Haya El gobierno argentino Ay mirá como tiemblo Si señor El gobierno argentino Entregó hoy una carta En la embajada uruguaya En Buenos Aires En la que exige Que de inmediato El gobierno uruguayo Deje sin efecto La resolución Por la que autorizó A UPM A aumentar la producción En caso contrario Advierte a Argentina Que volverá A presentarse En la corte internacional De justicia Esta es la carta Entregada En la embajada Dirigida al canciller Almagro Les voy a leer El principio nomás Y después una parte Del final Porque es larga Me dirijo a usted Con el objeto De referirme A la decisión Del gobierno De la república oriental Del Uruguay Tomada el día 2 de octubre Del corriente año Avanza Y dicen que El gobierno argentino Lamenta Que el gobierno uruguayo A pesar de los requerimientos Formulados A diferentes niveles Y hasta muy recientemente Haya adoptado Esta medida Esta interrupción Unilateral Constituye una nueva Violación por parte Del Uruguay De sus obligaciones Que emanan Del estatuto Del río Uruguay Y que la corte Internacional de justicia Tuvo oportunidad De precisar En su fallo Del 20 de abril De 2010 Dicha autorización Se inscribe También En la constatación Del incumplimiento Por parte De la planta De celulosa De la UPM La ex-Botnia De los estándards Establecidos Pertinentemente Y bueno Dice que Por tal motivo El gobierno argentino Reclama que De inmediato El gobierno uruguayo Deje sin efecto Esa resolución Del ministerio De vivienda Ordenamiento Territorial Y medio ambiente Arriba referida Y que produzca La información Complementaria Pendiente Solicitada reiteradamente Por la delegación Argentina Ante la CARU De no proceder Así el Uruguay La Argentina Considerará Que la controversia Que ha surgido No puede resolverse Por la vía De negociaciones Y se verá Obligada A poner en marcha El procedimiento Ante la corte Internacional De justicia Previsto En el artículo 60 Del estatuto Del río Uruguay Aprovecho la oportunidad Para saludar a usted Con la consideración Más distinguida Le dice entonces El canciller argentino Héctor Timerman A su colega uruguayo A su par uruguayo Luis Almagro Ustedes llevan de pesado Y está bien Como provincia Que somos Y que ellos asumen Tener como tal En relación a nosotros Porque yo con el canal Martín García Puedo hacer lo que se les cante Que te gede Pero nosotros Tenemos que pedirles permiso Y si ellos quieren Podemos Si no no Bueno Y el canciller Almagro Responderá en horas Este ultimátum Que hoy lanzó El gobierno argentino El diario ABC Color Y bueno Ya se están haciendo eco Todos los medios De comunicación paraguayos El periódico sostiene Que desde ayer Corren insistentes rumores A nivel político Del ofrecimiento Que haría El presidente Horacio Cartes Y que a esto Se suman Las buenas relaciones Que tiene Lugo Con el Frente Amplio Yo igual digo Si Fernando Lugo Tiene un poquito De dignidad No puede aceptar esto Un tipo Que era presidente De la república Y que lo voltearon Que le hicieron Una especie De golpe de estado Parlamentario No puede aceptar De parte del partido Que lo volteó Una embajada en Uruguay ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? Que en Paraguay El partido que lo volteó Es el único partido No, pero por eso Lugo era de otro partido Lugo tiene que decir No, pero lo inventó Para que él sea presidente Claro, es como una alianza Es verdad Pero Lugo tiene que decir El partido colorado Es como el peronismo Es lo único que hay Estoy de acuerdo Pero Lugo Que hizo una alianza Y se transformó Eso en una alianza De izquierda Para llegar al gobierno Tiene que decir O soy presidente O nada No puedo conformar Con una embajada En Montevideo Si me voltearon De la presidencia Verá que no tendrá Más futuro Por favor Político de peso Entonces, bueno Hay algunas noticias De fútbol Rápidamente Quiero contarles Que UTE Negocia con Techint Para evitar el despido De 850 obreros Esa es una noticia También de las últimas horas El presidente de UTE Gonzalo Casaravilla Reconoció El error de cálculo De lente En la obra De interconexión eléctrica Con Brasil Que importante, ¿no? Si señor Y lo que no hay acuerdo Es en la diferencia De dinero Que la empresa Techint Está pidiendo 8 contra 30, ¿no? Si señor UTE reconoce Que hay un costo adicional Pero no nos ponemos De acuerdo En el monto Aseguró Casaravilla Y bueno Para poner fin A este diferendo El ente contrató A la fundación Ricaldoni De la facultad De ingeniería Para que realice Un estudio técnico Y establezca La cifra definitiva Los equipos técnicos De UTE Estiman que son Unos 8 millones De dólares Mientras que la empresa Asegura que son 30 millones ¿Qué habilidad Que tienen los entes públicos Y las empresas del estado En tener que hacer Todo tres veces Bueno, si pican las veredas Para hacer dos caños Tres veces por año Estas torres Es insólitas Sí señor Porque las pusieron En un lugar Y dijeron No Hay 50 torres Que están mal Que correrlas un poquito Como quien traslada Un auto Uruguay-Uruguay Otra noticia Es de algo Que sucedió En un avión Acá en nuestro país Un hombre fue detenido Por encerrarse A fumar En el baño De la aeronave La policía aérea Nacional Detuvo hoy A un pasajero italiano Que viajaba En el vuelo De Air Europa Desde Madrid A Montevideo Por encerrarse En el Niova A fumar Este es un hecho Prohibido Por normativas De seguridad vigentes ¿No? Según informó La fuerza aérea A través de un comunicado De prensa El pasajero Tuvo una actitud De desacato A las indicaciones Dadas por la tripulación De la aeronave Al encerrarse En un baño Del avión A fumar Hecho que está Expresamente prohibido El comandante Del vuelo Notificó el hecho Al control aéreo Del aeropuerto De Carrasco Y una vez aterrizada La nave Se procedió A su detención El hombre quedó A disposición De la justicia Lo que no sé Es cuál es el castigo ¿No? O sea, cuántos días Te podés comer adentro Por esta falta Porque es mínima Esta falta Probablemente No duerma ni una noche En una comisaría Hay dos noticias deportivas Una es de la eliminatoria ¿No? Por supuesto Está clasificando A Porta Rómulo Que es Uruguay Que es importante Sí, no Por eso ya se sabe Que es Uruguay Lo venimos hablando Yo les voy a hablar De lo que está pasando En Europa Muchachos ¿Ya hay clasificados más? Sí señor Hay más clasificados Por ejemplo Bosnia Clasificó hace un rato Por primera vez A la Copa del Mundo Mira Sí señor Acá te voy a decir A quién le ganó Histórico Bosnia Estará en su primer mundial Se clasificó Tras vencer a Lituania Por 1 a 0 Y acabó Primera del grupo G De la zona europea ¿Y qué pesado quedó Segundo ahí? Impresionante Que Bosnia sea el líder En un grupo Le ganó a Lituania 1 a 0 Y Bosnia jugará Por primera vez Un mundial Ya te digo Porque si quedó Primero Bosnia Hay algún pez gordo Que marchó Estaba en el grupo de Bosnia O sea en Inglaterra No me acuerdo Pará que estoy buscando Guacho A ver Acá tengo Todos los grupos Y los partidos de hoy ¿Y dónde está Bosnia? Ya te digo Dame un instante Decime ahora Sí Porque no estoy encontrando Cuáles son los rivales del grupo O sea Uno es Lituania Pero los otros No los veo Viejo Ya te digo Acá lo tengo Me dijiste Lituania ¿Qué grupo es? ¿Qué grupo es? Es el grupo Para un cachorro Es el grupo G Mira se metió Ah no Ya está Grecia Grecia y Lichtenstein ¿Escuchan? ¿Escuchan? Sí Tenemos la cortina De la columna De tecnología ¿Qué moda? La cortina Dijimos que hoy era Es la que usó Creo IBM En su primer lanzamiento En el 74 Acá tengo Por el grupo G No pero no entró Tampoco Perdona Fui Salió lo de AFAP Pero hubo mucha cosa Sí pero por eso Yo incluso Te acordás que dijimos Vos Si quedamos Rengo Entra la tecnología Pero no quedamos Rengo Nada Es como hablarle De un guacho Capaz que mañana Alvarich Estaba linda Bueno Yo después voy respondiendo A la gente Que hace consultas Grecia fue al repechaje Entonces No estamos hablando De Grecia Ahí va Grecia que le ganó A L Bueno Grecia que le ganó A Lichtenstein Un campañón 2 a 0 Grecia va al repechaje Y Bosnia se mete En el mundial Tras vencer a Lituania En otros partidos De la Eurocopa De la Eurocopa Digo De la eliminatoria Europea Inglaterra Se está metiendo En la Copa del Mundo Porque va ganando Su partido 1 a 0 Le gana a Polonia Francia también Está clasificando Perdón No España está clasificando España le está ganando A Georgia 1 a 0 Y Francia va al repechaje Está lindo Igual al repechaje Sí Francia le gana 1 a 0 A Finlandia Sí Pero viste que como son Nueve Sí Nueve grupos Van 8 Mejores segundos No todos los segundos Van al repechaje Ahí un segundo queda afuera Ahí va El peor segundo marcha Y bueno Después hay otros resultados Que se están dando Pero como no hay clasificados Confirmados No los damos Sí Algunos ya están Y otros Creo que el que queda afuera Es el del grupo B Bulgario-Dinamarca-Marchesi ¿No? Sí Porque están muy lejos De los otros Igual hay algunos Que están lindos Dinamarca está goleando A Malta 6 a 0 Italia está empatando 1 a 1 Con Armenia Alemania Alemania le gana 3 a 2 A Suecia Que lindo partido En Suecia Perdía 2 a 1 Alemania Es un partidazo Uno de los goles Suecos los hizo No, ninguno Ninguno de Ibrahimovic Perdón Ninguno Y los alemanes Uno de Osil Y otro de otros Que no conocen Hoy está lindola Con Cacafuan 11 y media de la noche Va a ser infernal Eso igual ya está Todo medio liquidado Creo Sí, tiene que ser La única opción Hay dos partidos Que son lindos Costa Rica Costa Rica Costa Rica México Costa Rica está Clasificado ya seguro Pero va a jugar A ganar Según dicen Y el otro partido Lindo Es Panamá-Estados Unidos Panamá-Estados Unidos Correcto Que si gana Panamá Y pierde México Pierde México Quedan iguales De nuevo Quedan iguales Y ahí corre el saldo de goles Para ver quién Exacto Quién va al repechaje El otro partido Jamaica-Honduras Y bueno Después les recordamos Que a las 21 a 30 Fue Uruguay con Argentina En el Estadio Centenario La última de deportes Viene de Brasil ¿Sabías que Peñarol Va a inaugurar El nuevo Beira Río Estadio de Inter Leí hoy Que se prepara Para el Mundial Sí Inter de Porto Alegre Invitó a Peñarol Para esta inauguración Del nuevo Beira Río Que será el 6 de Abril 6 de Abril A las 16 horas Según informa La web del Inter Se jugará el partido Entre Inter y Peñarol Y será la inauguración De este estadio Que va a estar impecable Para la Copa del Mundo Sí Lo que tengo ahora pronto Y ya va a quedar También para la noche López ¿Qué es? Que Rómulo se prepare Porque Es una botellita Que tengo que anotar ahí Parece ron Pero si ves el envase bien Es ron con manzana O mejor dicho Ron con apple Es el Bacardí Apple Es el Bacardí Big Apple Que hoy de noche Va a estar precioso Lo tomé Lo tomé en la noche En la nostalgia Hace bastante Vamos a celebrar La victoria celeste Tomando Bacardí Big Apple Que hay que hacerlo Se los recomiendo Con mucho hielo Le ponen hielo abierto Y después hacen Ponele 40% Big Apple Calculan Menos de la mitad De Big Apple Y un 60% Refresco limón Lo mezclan Con el garfio O con alguna cucharita Y queda impresionante Es un buen compañero Y nuevo compañero Para la noche Bacardí Big Apple Libertad para tus sentidos Aprecié con moderación ¿Sabés quién es El invitado De segunda pelota Mañana? Que lo queremos traer Hace muchos años Pero nunca Nunca podíamos Porque tiene un programa A la misma hora ¿Quién? Sergio Puglia Mira Sabía Si te preguntaba Será el invitado Mañana Y bueno Tendrá la deferencia De venir a nuestro programa Excelente Señores Hoy A las 21 Ahora Comienza a abrir palabra Como todos los días Pero a las 21 horas Arranca una nueva Transmisión galáctica Que tendrá Media horita de previa Más o menos Y a las 9 y media De la noche Empieza el partido Con el relato Del Tibaldo Los comentarios Del profe Que se la vive Y Gustavo Rey Hoy Quien les habla Desde el Estadio Centenario Y obviamente El locutor de América Gregorio Pérez Que otra vez Gritará presente Si señor Allí estaremos Segunda pelota Están todos bien Están todos mal Segunda pelota Segunda pelota Segunda pelota No se preocuparán No se preocupará Segunda pelota ¡Gracias!